Muchas gracias, buenos días a todos, a todas, quienes están aquí presentes físicamente y quienes están participando en línea y quienes nos van a hacer el favor de vernos después en la grabación. Vamos a empezar con la mesa redonda, apuestas metodológicas para el estudio de contextos indígenas, múltiples estrategias para la comprensión de los pueblos indígenas. Una mesa que se organizó a iniciativa de Julio Quirós y de Víctor Santillán, a quienes les agradezco mucho que hayan tenido esa muy buena idea. Estamos aquí en persona o a distancia, Giovanna María Aldana Barahona, Suriel Cruz Vargas, Brenda Paola Duarte Rivera, Luis Fernando Jerónimo Juárez, Julio Gerardo Quirós, a quien ya mencioné, igual que Víctor Manuel Santillán Ortega. La mesa va a comenzar inmediatamente y va a durar hasta las 2 de la tarde, tal como está programado. Cada una de las 6 personas que mencioné va a tener 20 minutos para intervenir. Pero antes de cederles la palabra y pasar a los trabajos, que es lo que más importa, quiero agradecerles de nuevo a Víctor y a Julio la iniciativa, a quienes están aquí participando también. En este tema que es, aparte de sumamente importante, obviamente importante, cuya importancia no necesita ser enfatizada o explicada porque la conocemos, también tiene un segundo rasgo en el que no necesitamos detenernos gran cosa, su enorme complejidad. A veces es cómodo hablar de los pueblos indígenas, la situación indígena de México o de América Latina, lo cual es permisible dada la situación básica, el hecho básico de que son pueblos descendientes de pueblos conquistados, subordinados, marginados, explotados, excluidos, víctimas de la explotación y del desprecio racial. Pero fuera de eso, hay una enorme diversidad entre esos pueblos. Nosotros todos lo sabemos, las iniciativas, los problemas, las trayectorias históricas, los contextos, las aspiraciones, etcétera, etcétera, son inmensamente variados, tan inmensamente variados como la de cualquier otro conjunto poblacional, social, demográfico, etcétera, etcétera. Dada esa diversidad que no puede ser ocultada y que muchas veces se disfraza con la etiqueta de pueblos indígenas, es inevitable que su abordaje, que su estudio, sea metodológicamente plural. Creo que ese es el espíritu con el que venimos a esta mesa, es el espíritu con el que Julio y Víctor la concibieron. Y creo que las discusiones que van a hacer aquí van a ser una muestra pequeña, inevitablemente muy pequeña, pero seguro que muy significativa, de lo que se está haciendo, de lo que se puede hacer para entender esa complejísima, abigarrada, rica realidad que, les insisto, muchas veces se ignora bajo la etiqueta pueblos indígenas. Bienvenidos, pues, bienvenida. Muchas gracias, muchas felicidades. Muchas gracias, José Luis, por esta bienvenida. Nuevamente, quisiera agradecerte por apoyarnos siempre en el espacio aquí en el Instituto para hacer este tipo de eventos. Como bien lo mencionas, es un tema que tanto Julio como yo consideramos como prioritario. Si recuerdan, hace algunos meses, en agosto del año pasado, hicimos la primera parte, digamos, de este evento que se llamó Apuestas Teóricas y ahora lo queremos complementar con esta cuestión de las apuestas metodológicas para el estudio y la comprensión de los pueblos indígenas. Y pues, como lo comentaba José Luis, nuestro propósito aquí no es solamente analizar las estrategias metodológicas, sino también fomentar un diálogo crítico entre las personas interesadas en esta área de estudio. Compartimos el deseo de comprender mejor la situación de los pueblos indígenas y de responder a dos preguntas fundamentales. ¿Cuáles son las bases metodológicas que fundamentan las investigaciones que realizamos acerca del mundo indígena? ¿Y cuáles son las contribuciones particulares que cada una de estas estrategias aporta para la comprensión de estas poblaciones? Durante las próximas horas, nuestros distinguidos panelistas nos brindarán un panorama amplio y diverso de las diferentes estrategias metodológicas que han enriquecido el estudio de las poblaciones indígenas. A través de sus análisis y experiencias, tendremos la oportunidad de explorar cómo estas estrategias metodológicas han arrojado luz sobre las realidades de los pueblos indígenas en la región. Y sin más preámbulos, comenzamos con este evento, con la participación de Giovanna María Aldana Barona. Ella es investigadora y consultora en temas sociales. Se formó como doctora en investigación en ciencias sociales por la FLAXOM, como máster en estudios latinoamericanos en el Instituto Iberoamericano de Iberoamérica en la Universidad de Salamanca y como politóloga y antropóloga en la Universidad por los Andes de Bogotá, Colombia. Ha sido docente universitaria tanto a nivel pregrado como de maestría en Perú, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en Colombia, Universidad Santo Tomás y en la Universidad Sergio Arboleda. Y en México, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es participante y fundadora de la Red de Estudios sobre Resistencias Indígenas, al igual que muchos de los que estamos en esta mesa. Y su área de estudios son las resistencias indígenas en América Latina, la movilidad indígena y la epistemología indígena con especial interés en la relación de estos con los procesos de formación y transformación de la identidad, así como en la reivindicación y reconocimiento de los saberes de los pueblos indígenas. Adelante, Gio. Tienes 20 minutos para tu exposición. Muchas gracias. Bueno, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, adelante, por favor. Bueno, pues primero, muchas gracias por la invitación a las personas que lo organizaron. Víctor, Julio, muchas gracias. Doctor Velasco, también muchas gracias por esta invitación. Y bueno, espero contestar estas preguntas, estas conversaciones que, como bien decían, venimos ya conversando en otros ámbitos y que me parece que son muy importantes. Voy a compartir pantalla. Gracias. Listo. ¿Se está viendo? Sí. Correcto. Nada más, en favor. Ah, perfecto. Ya está en pantalla completa. Ahí. Pues bueno, yo titulé esta presentación como estrategias para investigar la situación de la población migrante indígena desde una perspectiva socioantropológica y como lo mencionaba Víctor con anterioridad, es como una segunda parte de la conversación que tuvimos el año pasado, también en un foro organizado por los mismos panelistas buscando entender cómo nos estamos acercando metodológicamente a los estudios sobre los pueblos indígenas desde diferentes perspectivas. Y en mi investigación postdoctoral pues me acerqué a la población migrante, ¿no? Y entonces, pues digamos, aquí voy a volver un poco a conversar sobre desde qué perspectiva. A mí me interesa hacerlo desde esta perspectiva de Linda Tuhiwai y cada vez, digamos, he profundizado más en ella, creo que es muy poco difundida en los estudios de América Latina. Es una teórica, investigadora, académica de Nueva Zelanda que estuvo muy cercana por su herencia cultural pero que es mestiza, digamos, entre los pueblos indígenas y los colonos europeos. está muy cercana a los pueblos indígenas desde una perspectiva que tal vez, por lo menos aquí en el contexto mexicano y poco en Sudamérica, aparte de Chile, no se está viendo tanto como que los mismos pueblos indígenas tengan una metodología propia, absolutamente propia y que no sea solamente de reivindicación o de tomar ciertos temas, sino que sea como una propuesta de metodologías, de todo el diseño de la investigación, de reconocer desde los saberes de los pueblos indígenas y este tal vez haya sido uno de los primeros textos en inglés que se dio y también es uno de los pocos que hay al respecto. Además, llega tarde a América Latina porque se tradujo hasta el 2017, entonces llevaba ya 17, 18 años antes y por eso, digamos, su reconocimiento es tardío. Pero creo que es una perspectiva muy interesante porque no habla solamente desde el mundo de lo académico, sino también desde el mundo pues de las perspectivas de cómo se genera el pensamiento más allá de un orden estructurado por una academia occidental o céntrica y digamos más allá de las categorizaciones negativas que pueda tener ese concepto es cómo salirse precisamente de ese centro y cómo nombrar incluso la investigación de manera diferente y ella lo hace a través de estos 25 estrategias o 25 proyectos indígenas. Me parece importante recalcar que desde la perspectiva que ella tiene la propuesta es que al final los mismos pueblos siempre terminen investigando y eso obviamente tiene una discusión que tiene mucho de largo, mucho de ancho sobre todo para quienes estamos sentados y sentadas en este panel pues que no necesariamente estamos directamente involucrados en nuestra herencia con las poblaciones indígenas no así sí con nuestras investigaciones y con nuestro sentir pero digamos ahí hay una reivindicación importante no se trata digamos solamente de investigar o de ver desde afuera sino como al fin y al cabo impulsar para que siempre haya una investigación desde los mismos pueblos y pues hay de todas maneras como hay una una manera de indicar esa investigación exógena pues a las comunidades y que vaya impulsando los procesos al interior de ellas y por eso tiene estos títulos no los voy a leer todos los que están en pantalla pero pues básicamente tiene que ver con revitalizar con descubrir por ejemplo la belleza de los saberes con restauración con representar o indigenizar digamos tiene conceptos que no necesariamente se entienden solo desde una perspectiva académica sino mucho más personal y pues digamos desde desde algo que tiene que ver mucho más con las emociones ¿no? En el texto de ella ella se ocupa de descolonizar las metodologías pero básicamente en proyectar las implicancias de la investigación para los participantes y las comunidades de estos y me parece que eso era muy importante para contestar estas dos preguntas que nos plantea este foro y que se plantearon en el foro anterior que a mí me parece pues digamos que por ahí quiero encaminarlo también es para qué sirven no nuestras investigaciones sino para qué sirven nuestras metodologías que luego me gustaría que los participantes que estamos acá no lo contestemos cómo nuestras metodologías le sirven a las personas con las que estudiamos ¿no? Porque de cierta manera no hemos pasado ahí en la misma metodología es decir seguimos utilizando los mismos métodos tal vez de una manera más cercana más comprensiva más horizontalizada pero seguimos a veces incluso sin darnos cuenta sin ser tan conscientes de eso llamando informantes a nuestros a nuestros a las personas con las que investigamos ¿no? No hay todavía una horizontalidad completa o seguimos teniendo comentarios como yo soy el antropólogo sociólogo de esta comunidad como si nos perteneciera de alguna manera ¿no? y hay muchas otras cosas ahí con respecto a las vanidades académicas que también pueden entrar pero al fin y al cabo ¿de qué le sirven a las comunidades? Nuestras metodologías nuestros procesos de investigación entonces eso creo que es un planteamiento muy importante que hace Linda Tujiba y yo lo he tratado de hacer en las investigaciones no es un proceso sencillo tampoco porque hay muchas cosas que se diferencian entre cada comunidad con la que uno pueda estudiar entonces pues por ahí va otra cosa importante es que Tujiba se pregunta sobre la posibilidad y condiciones de desarrollar una agenda de investigación que responda a las necesidades de los grupos tradicionalmente marginalizados de la sociedad de los países coloniales ¿no? entonces en esta perspectiva ¿cómo desde la desde la misma llamada academia de las universidades o los investigadores fuera de las universidades también se dan esa posibilidad y condiciones para desarrollar una agenda de investigación cuando estamos investigando? ¿cómo aportamos para que la gente no se sienta simplemente observada en ese cotidiano vivir con convivir con con estas personas ¿no? y eso también lo hace pensar este texto también nos invita a reflexionar sobre el papel de la investigación en el proceso de colonización de los pueblos indígenas y es decir esto pues siempre estar tener presente que desde cualquier punto que entremos hacemos parte en cierta medida de ese legado cultural académico que pues que ha sido parte de la colonización ¿no? y que no se ha acabado entonces pues en cierta medida como nosotros estamos en una línea intermedia un poco al filo de la navaja entre entre no olvidar hacia un lado y colaborar hacia el otro ¿no? eso es un desafío para así los investigadores que nos dedicamos al estudio de los pueblos indígenes y finalmente y como les comentaba antes Tujihuay se muestra la necesidad y retos de articular una agenda de investigación desde los mismos pueblos donde ellos pasan a ser de objetos de investigación colonizados a ser los protagonistas de su propio destino y por esto pues digamos un desarrollo de las herramientas propias y un desmonte pues también de la manera de contar las historias ¿no? de la manera de organizar incluso los documentos de la manera de titularlos y por eso ella utiliza otros conceptos para en vez de decir recolección de entrevistas dice nuevas narraciones o cómo contar historias ¿no? en vez de procesos de reivindicación de la lengua habla pues de volver a recordar por ejemplo etcétera etcétera con los títulos que les mostraba anteriormente yo tomo de esos de esas propuestas estas que presento acá que son siete principalmente las otras me parece que son más cercanas a la agenda propia de los pueblos indígenas entonces no son tan fáciles de llevar y estas digamos son las con las que yo más me acerco como investigadora pero que varían también de acuerdo a la investigación que esté realizando cuando me acerqué a esta investigadora y a esta manera de investigar estaba en el doctorado y entonces estaba averiguando sobre las resistencias culturales de pueblos indígenas mayas e ingas unos en México y otros en Colombia pero la presentación como les comentaba antes que estoy haciendo es sobre los pueblos indígenas migrantes que hacen migración interna en México entonces obviamente que varía eso la selección y elección de estas herramientas de acuerdo a la investigación pero evidentemente hay una muy importante para mí que está pues ahí de primeras que es la narración de historias porque es una manera de acercarse a estas comunidades de una manera difícil que no siempre digamos no siempre se tiene el mismo contexto hay que entender mucho la cultura e ir sopesando cada vez las palabras y también una de las más importantes dentro de estas que presento es el compartir el conocimiento la manera en que se tiene de difundir la información que pues siempre ahora se los voy a explicar más pero siempre es con la comunidad y para la comunidad antes que solo pensarla como pues como me llevo estos datos para afuera y como lo muestro como solamente por un evento académico o dentro de una estructura académica sino como hacia la comunidad esta información es mostrada y bueno también está la celebración de la supervivencia la indigenización el reenmarcamiento la lectura y la creación todas se combinan no son herramientas necesariamente separadas pero sobre todo tienen que ver con posturas frente a la investigación y bueno esto como se hace con personas migrantes para mí ha sido un reto personal porque las personas migrantes en México así sean de migración interna no solamente la que se va hacia Estados Unidos principalmente está dentro de un contexto alto de vulnerabilidades múltiples reciben los pueblos indígenas como lo decía el doctor Velasco en la apertura pues bastantes tipos de violencias estructurales que evidentemente con las personas migrantes pues son esas violencias las que muchas veces los llevan a salir de sus lugares de vivienda que muchas veces también se dice como lugar de origen y así sea lo que más se encuentra así sea en el mismo Estado mexicano no se les considera como mexicanos no se les trata de una manera adecuada no encuentran el cumplimiento de sus derechos así sea en poblaciones vecinas y sobre todo pues en las ciudades desde la perspectiva que yo he encontrado desde la en la investigación tal vez en México es donde más se estudia este tipo de migración y todavía no se ha estudiado lo suficiente se estudia esta migración hacia las a las de las zonas rurales a las zonas urbanas para las personas migrantes pero hay estados por ejemplo que no tienen ni siquiera políticas y hay estudios que todavía no tienen la cobertura de esos estados México se ha dedicado mucho a la migración hacia Estados Unidos pero no tanto a esa migración interna pues digamos es algo más reciente tiene algunas dos décadas y media por ahí estos estudios y pues también se ha dedicado mucho a las ciudades grandes entonces hay hay mucho contexto todavía que falta y hay una entrada pues que es directamente son pueblos que no estamos tocando estamos tocando cosas muy delicadas y este tema también se encuentra con otro asunto que es la idealización de la vida indígena por qué tienen que salir por qué no conservan sus tradiciones ese conservacionismo es muy alto esa idealización y romantización de la vida indígena y como un temor al cambio por qué se considera que la persona que migra puede perder su identidad fácilmente y pues ahí obviamente se mantiene este pensamiento colonial de infantilización de los pueblos indígenas de decir pues tienen que permanecer de una manera como ustedes lo saben como las personas que están acá lo saben hay mucha también centralización de la información en México para valga la redundancia el centro del país o el sur del país y hay muchas comunidades al norte del país que todavía no cuentan tampoco con con tanto acompañamiento en investigaciones pero hay otra cosa y otra dificultad y son los niveles educativos que tienen los pueblos indígenas que están en estas situaciones de vulnerabilidad que evidentemente son menores a los de grupos indígenas de otras partes del país y obviamente al resto de la población estos datos demográficos o digamos caracterización de esta población pues es algo que hay que tener en cuenta de manera detallada e ir acercándose a ello dentro de cada investigación de una con con mucha minucia pero también con mucha delicadeza porque ninguna de estas personas digamos se considera aunque saben su situación económica en lo personal y en lo emocional no son no tienen por qué cargar con toda esta visión que tenemos de que son de cristal de que se pueden romper o de que no están o de que no conocen su propia situación ¿no? pero al mismo tiempo queremos desarrollar una investigación y saber qué es lo que está pasando contarlo y apoyarles entonces ahí es donde están todos estos intersticios de la investigación un último factor que tiene que ver con las emociones y que eso pasa con cualquier investigación sobre pueblos indígenas no solamente sobre pueblos migrantes es que en los pueblos indígenas hay una falta de autoestima internalizada bastante fuerte y una falta de recursos económicos que hace que cuando las y los investigadores lleguemos pues siempre haya como de cierta manera una búsqueda por bueno qué tipo de intercambio hay ese es el punto de partida me parece son los puntos de partida que hay que tener en cuenta las aristas que uno puede encontrar para entrar a una investigación ¿no? y dentro de todo eso pues aquí en la foto les presento a Ángela ella es una mujer Tenec del norte de Veracruz que para sostener a su familia migra a Tampico y pues vende verduras frente a los locales comerciales ha sufrido todo tipo de racismo la sacan de los lugares tiene que dormir en la calle no cuenta con los recursos suficientes y pues tampoco hay digamos ninguna recepción afortunada de parte del Estado o de alguna asociación civil para el apoyo de estas poblaciones estas son las personas digamos con las que decidí trabajar aquí en esta región entonces digamos una de las estrategias es esta narración de historia tal vez me salte algunas de las estrategias que he utilizado pero como les decía una de las más importantes es la narración de historia cómo hacerlo desde estos puntos de partida pues con teniendo en cuenta esto que dice tú las historias contadas buscando que vayan más allá de la entrevista buscando que se haga una exploración testimonial y que el punto de vista de la persona no se entienda solamente con esa negatividad o esa ese trauma social que es migrar sino también tratando de ver las expectativas positivas que tienen y las experiencias en las que ellos han aprendido hay muchas cosas muy difíciles de las que ya he escrito en investigaciones sobre las maneras en que tienen de engañar a la población migrante y muchas de estas personas TENEC tienen como primera y a veces única lengua el TENEC y entonces son víctimas de engaño por otras personas mestizas que son las encargadas de hacer sus traslados y sus conexiones para el norte del país sobre todo cuando van para la pizca aquí no me voy a no voy a detallar hacia dónde emigran las personas TENEC se los voy a ir cortando de a pocos pero pues han salido a diferentes partes del país de acuerdo a sus posibilidades y nivel de capacitación que han tenido y ha variado un poco en la historia pero principalmente la mayoría de las personas TENEC han salido al norte del país a la recolección de frutas y verduras pero la mayoría también de las personas entrevistadas nos narraron engaños que vivieron situaciones difíciles que por las que tienen que pasar porque les dicen que van por un tiempo determinado de un mes y resultan estando allí cuatro meses encerrados durmiendo en malas condiciones sin la alimentación adecuada debiendo desde el principio las herramientas de trabajo bueno etcétera etcétera o sea que tiene que ver con delitos incluso las formas de trabajo a las que son sometidos y que no reciben los pagos suficientes y son secuestrados son vulnerados sus derechos laborales etcétera pero por digamos estas experiencias de vida como se narran aparte de ese dolor pues también reconociendo yo creo de alguna manera como ellos lo quieren contar y ellos lo cuentan no necesariamente de una manera como ese trauma o esa tragedia por la que pasaron sino también como las superaron y con esto tampoco quiero idealizar que pueden con todo y que bueno que son resilientes sino que se tienen que ver como esas dos perspectivas de que la búsqueda como seres humanos que antes que indígenas tienen que ponerse esa perspectiva están logrando experimentar cosas y poner límites es decir yo ya no volví a hacer eso yo supe que era eso y empecé a difundir la información entre mis compañeros y con la comunidad para decir pues estos son engaños y ya no quiero volverlo a hacer y no necesito hacerlo voy a buscar otras maneras de trabajo que sean más locales por ejemplo pero también hay otras personas que dicen bueno tenemos que hacer desarrollo local tenemos que estar más en esta región y hay otras que dicen yo lo haré temporalmente para traer recursos acá pero pero sé que que hay una valoración propia entonces ahí en esas entrevistas yo creo que una parte importante del desarrollo del trabajo de campo tiene que ver con esto pues si con esa convivencia que no necesariamente siempre tiene que ser tan no puede ser más bien tan cercana y entonces termina habiendo una convivencia que tiene uno que medir como investigadora y pues igual esas formas de recolección de la información que sea lo más respetuosa posible y yo creo que también involucrar a las personas en la manera de contarlo y en qué es lo que quieren contar y un poco también en eso he desarrollado tanto el material de los audios como el material visual cómo quieren estar en las fotos qué quisieran mostrar cómo se puede narrar la historia desde su perspectiva y ponerlo en las investigaciones de esa manera y también hacer digamos evidente que se puede contar la historia de otra manera ¿no? como les decía antes ver más allá del dolor pero hacer reconocer el trauma histórico y mostrar un poco como la postura de Tujihuay lo indica pues también cuál es nuestro papel si estamos en un contexto que hemos sido parte de este sistema colonial de la investigación de lo que llamamos academia cómo se puede romper también un poco con eso ¿no? y cómo podemos involucrar a las personas y pues es precisamente conectado con el anterior de cómo narrar historias es también preguntarle a las personas cómo usted contaría esta historia qué le parece que hay que poner antes que otras cosas y bueno luego una cosa importante es que también ellos vayan reconociendo esa manera histórica de contar los procesos y que nuestros en nuestros escritos nunca quede de lado tampoco esa perspectiva no porque sean textos históricos sino porque siempre hay que recordar por qué estas personas por ejemplo tienen que salir en el caso de investigación por qué tienen que salir de su lugar de origen por qué ya no tienen las vestimentas que nosotros llamamos tradicionales las vestimentas que ellos tenían siendo tenet cómo se cindió esa sociedad y si bien no necesariamente lo mostramos en el texto sí podemos dejar evidencia de cómo eso es el constructo siempre de estas culturas y saber pues cuáles son los puntos de partida que ellas y ellos tienen y acá creo que hay una parte muy importante que es la indigenización esta perspectiva Gio te quedan dos minutitos por favor ajá sí acá con el día igual me voy a saltar creo que esta es la tercera más importante que es plantear las investigaciones desde los modelos de pensamiento indígena yo creo que con las poblaciones migrantes es un poco más difícil hacerlo porque están en una movilidad constante mi interés ha sido trabajar cuáles son los cambios en la identidad porque como les decía al principio esta romantización y conservación que recae sobre las personas indígenas no nos permite ver cuál es el proceso de indigenización que ellos mismos están llevando que estas comunidades llevan con estas comunidades dispersas con estas comunidades multisituadas también se han denominado de esa manera que ya no están en un solo lugar y cómo eso se transforma y yo creo que la perspectiva y ahí con eso yo creo que puedo cerrar es estar siempre viendo tratando de literalmente ponerse en los zapatos de las personas qué es lo que quieren hacia dónde nos están expandiendo las posibilidades de sus propias vidas hacia dónde están llevando la legitimación de su propio conocimiento de sus propias vidas y sus propias experiencias y nosotros creo que tenemos que ser puentes no observadores sino puentes que conecten esos saberes y que los impulsen cada vez más creo que ese es más nuestro rol y nuestro papel como investigadoras investigadores y eso es lo que he estado tratando a aportar y también creo que estudiar las comunidades migrantes me ha ampliado esa perspectiva porque tiene mucho más de estar siempre en el borde del cambio y eso me parece muy importante y relevante en este momento y bueno eso les quería compartir un poco pero lo conversamos más en la siguiente parte muchas gracias muchas gracias creo que sí en la siguiente parte vamos a tener tiempo para profundizar en algunos de los temas que quedaron en el aire y sobre todo algunas preguntas sobre precisamente el papel del investigador dentro de estos modelos de metodologías más en el sentido participativo y también cómo me parece podríamos discutir los rendimientos en términos de investigación de estas perspectivas también son dos temas que se me que anoté para posteriormente seguir profundizando en esta en esta cuestión y pues quisiéramos agradecer también la presencia del doctor Sergio Sarmiento que nos acompaña el día de hoy y esperamos también pueda participar con su con alguna con algunos comentarios sobre estas apuestas metodológicas para la comprensión de las poblaciones indígenas y ¿me podías comienzo? Sí muchas gracias bueno a continuación va a presentar Suriel Cruz Vargas él es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México maestro y doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México se especializa en el estudio de los procesos de democratización subnacional el análisis espacial de la competencia electoral así como de las tensiones y conflictos locales la presentación que tiene para nosotros el día de hoy la tituló diseño de instrumentos y trabajo de campo en los contextos indígenas así que pues igual que nuestra compañera Giovanna tienes 20 minutitos para exponer tu perspectiva por favor hola buenos días gracias en primer lugar por la invitación y también a quienes que nos están siguiendo espero que este conjunto de reflexiones y apuntes puedan servirles a aquellos que están o plantean hacer investigación social bueno mi participación va un poco más orientado al diseño de la investigación y particularmente de los instrumentos y del trabajo de campo que uno lleva a cabo en este caso es a partir de la investigación de la tesis de doctorado que llevé aquí en Oaxaca en el caso quizá un poco tomando esta primera parte que es el diseño de los instrumentos se habían planteado digamos para recopilar información o para acercarse a contextos rurales indígenas de Oaxaca un cuestionario y un guión de entrevista en este caso con el propósito de recopilar informaciones juicios opiniones que tenían las personas y que principalmente se vinculaban con esa cuestión de los partidos políticos y las elecciones ya después se fue complejizando un poco más a partir de lo recopilado y en concreto quizá uno de los debates que teníamos y que principalmente tiene que ver con los instrumentos era cómo podíamos observar o medir de alguna forma quizá la participación política que tenían las personas con sus comunidades y de bueno uno cuando lo plantea se imagina llevar a cabo un cuestionario con cierto tipo de diseño recopilación y de pues ciertas categorías que uno busca y de cómo estas también podrían por ejemplo usarse escala para medir y todo eso y en este sentido ese es como el primer paso por así decirlo de cómo se había planteado pero con la propuesta de un estudio piloto en dos municipios de Oaxaca uno en la Sierra Norte Taneche de Zaragoza y su agencia municipal Santa María de Aviche y de un municipio urbano que es San Jacinto Amilpas y las colonias que se encuentran o algunas colonias de estas pudimos darnos cuenta que esto este diseño del que uno parte entra como en cierto conflicto o tensión ya cuando uno llega a campo y de cómo quizás si nuestro foco principal era la participación política que no se veía únicamente en las elecciones sino en otro tipo de actividades que realizaban de la vida política de esos localidades y municipios también pudimos observar que las personas le daban un peso también en municipio de Anetze y la y la agencia de Yaviche de cómo le daban un peso también a otro tipo de actividades que no necesariamente tenían que ver con una dimensión política sino también con una dimensión podríamos decir de tipo comunitaria entonces tenía un mayor peso como las personas consideraban que era una forma de vincularse con sus localidades esta cuestión de participar por ejemplo con sus vecinos reunirse en actividades de tipo cultural incluso festividades en congregarse con las personas de su misma religión y que para ellos para esas personas tenía un mayor peso incluso para que estas actividades o cuestiones de tipo político pero que de alguna forma permitía una vinculación más sólida con sus localidades y municipios y a las que se le daba un mayor peso entonces aquí entramos como en este debate de si necesitábamos hacer ajustes a nuestros propios instrumentos que no únicamente era el cuestionario sino también digamos este guión de entrevista o de alguna forma seguíamos como en una visión un poco más rígida de cómo llegábamos a estudiar estos contextos la ventaja del estudio piloto por así decirlo fue que también al hacerse en un contexto urbano nos permitió observar también esta cuestión del peso que incluso también se le da a este tipo de actividades que no son políticas y de cómo también para las personas tienen incluso mayor peso y consideran que es una forma de vincularse directamente con sus localidades y que no necesariamente es participar en la elección de autoridades en las reuniones con comités y con en estas las asambleas también reuniones de vecinos sino que tenían que ver con otro tipo de actividades quizá más vinculadas a la vida pública pero que tenían un fuerte peso dentro de las opiniones y los juicios de las personas y todo esto digamos nos permitió que después cuando ya se planteó un estudio en en cinco bueno originalmente en ocho municipios de Oaxaca en diferentes regiones y al final por la pandemia pues solo se pudieron realizar en cinco como se también se mejoró esta cuestión de nuestros instrumentos en este caso del cuestionario y del guión de entrevista y que después en dos municipios indígenas que es también Chorbetaza y Villa Hidalgo y Alalac se pudo mejorar un poco más incluso como cambiaban las percepciones y como este peso que tiene tal vez decir como la participación comunitaria y que en estos dos municipios podría generar una mayor vinculación de las personas con sus localidades y que después es uno de los hallazgos de la investigación es que servía como un criterio implícito o adicional para la selección de las personas que iban a conformar tanto comités de las escuelas comités incluso de la iglesia por así decirlo y incluso de los cabildos municipales es decir que las personas le daban una mayor importancia a este tipo de actividades que no necesariamente tenían que ver con la vida la vida política y aquí es donde uno se planteaba y quizá es un debate interesante es hasta qué punto realmente nuestros instrumentos y el trabajo de campo tienen como a mejorar o a modificar este diseño de investigación que generamos al principio y que uno lleva digamos como parte inicial de la investigación y que creo que en el fondo mantiene este debate entre la validez de nuestras categorías o de nuestros conceptos y la validez de nuestros instrumentos me parece que en este sentido cómo puede uno dentro de la investigación ir modificando o ir cambiando este tipo para dar cuenta quizá de lo que para las personas resulta un poco más importante y que ya después te produce ciertos ciertas explicaciones o hallazgos que fortalecen como esta idea de que dentro de las comunidades en el caso de Oaxaca sí existen tanto los partidos políticos sí participan en este tipo de elecciones sí participan en las actividades y que como tal no se encuentran desvinculadas tal vez de las dinámicas más estatales federales o regionales sino que también dentro de estas comunidades se producen procesos bastante interesantes de las personas y de cómo se pueden vincular con sus comunidades y también de cómo después este conocimiento que tienen de las problemáticas locales de las cuestiones quizá que no tienen que ver con la vida política sino con la vida pública después sirven como criterios para poder hacer que estas mismas personas sean parte de la vida política por así decirlo en este caso en el caso concreto de estos municipios como también a partir de estos criterios las personas podían ascender o incluso se mantenían en las mismas en los mismos cargos por así decirlo porque no conocían no conocían sus comunidades o tampoco eran parte como de las actividades de la vida pública y bueno también otra parte que me parecía bastante importante del trabajo de campo y que también uno cuando lo plantea quizá no es como tan consciente de esto es como de esos sectores de la población a los que uno no accede o no va a poder acceder en campo y que cuando uno lo plantea como en esta idea de que buscar la mayor cantidad posible de personas o de mayor heterogeneidad para conocer diferentes opiniones y juicios o percepciones que tienen se encuentra quizá con un sector que en mi caso en particular o de la investigación que hice tenía que ver con las personas adultas monolingües es como esta parte de la población que ha recorrido digamos en el caso de los procesos electorales por así decirlo o de los de la vida política de sus comunidades tiene bastantes historias que contar pero quizá uno cuando llega no va a poder acceder a estas historias porque principalmente pues la principal barrera o más importante pues es la la lengua en este caso en las comunidades a las que asistí visité pero en las que estuve haciendo trabajo de campo eran hablantes mayoritariamente del zapoteco y en algunos de mi entonces cuando uno quería como poder vincularse con esas personas poder conversar y que te contaran un poco los principales conflictos o tensiones que había el recorrido que se había realizado o de cómo los partidos políticos habían entrado pues teníamos esta limitación de que no no éramos capaces como de acceder a esta a esta parte o a este sector de la población en ocasiones pues uno tal vez cuenta con la ventaja de que algún familiar pueda apoyarnos o poder quizá ayudarte a traducir un poco más pero deja como ese pendiente de que tanto realmente pudimos acceder a esas opiniones o a esas historias que tienen que tiene este sector de la población y creo que esta es como una parte que a veces uno no no conoce o no está tan familiarizado como de conocer o de hacer explícitos cuáles son las limitaciones de nuestras investigaciones que generalmente uno pues puntualiza cuáles son los hallazgos cuáles son los aportes cuáles son esas las cosas que sí pudimos obtener o que no pudimos y muy pocas veces realmente a qué sectores no accedemos cuáles son las opiniones que tal vez no pudimos recopilar y de cómo estas pueden o no cambiar tal vez nuestra percepción un poco de la investigación y me parece quizá que un poco englobándolo es que parte del diseño es este como ir y venir entre el trabajo de campo los instrumentos que tenemos el diseño de la investigación nuestras categorías nuestros conceptos y de cómo se empiezan a modificar en el curso de la investigación y de cómo también nosotros debemos ser conscientes un poco de cuáles son esas limitaciones que tenemos cuáles son los cambios que hicimos y de cómo esto después nos ayuda un poco a sostener nuestras explicaciones o nos permite quizá hacer modificaciones a tiempo yo creo que por ejemplo la cuestión de realizar estudios piloto en caso de contar con el tiempo suficiente los recursos para ello pues nos pueden ayudar esto y principalmente en el caso de Oaxaca estos municipios permitieron modificar un poco las percepciones que uno mismo llevaba y de cómo nuestras conceptos o categorías también están sujetos a cambio y a los pesos que las personas mismas le dan y de cómo esto también se puede ajustar o cómo podemos también mejorarlo cuáles son las opiniones que tenemos incluso como investigadores de esto y hasta qué punto si vamos a lograr dar cuenta de las opiniones evaluaciones oficios que tienen las personas me parecía importante por ejemplo que en diferentes municipios más allá de aquellos que se podrían considerar indígenas las personas decían bueno es que generalmente cuando vienen a hacer investigación pues siempre van casi casi con las mismas personas y hay personajes que son considerados importantes o que relevantes o que por su conocimiento tal vez quienes llegamos a hacer trabajo de ahí pues acceden directamente o son enviados con ellos entonces cuando uno busca otro tipo de opiniones con las personas o busca esta mayor como heterogeneidad por así decirlo pues se da cuenta de que hay cosas que uno no había tomado en cuenta y de cómo también existen otros sectores u otros grupos de población que tienen opiniones muy distintas y de cómo al final se convergen para dar cuenta en el caso de la investigación de cómo los partidos políticos las elecciones y de cómo también existen conflictos en los municipios y localidades más allá incluso de esta distinción que se tiene aquí en Oaxaca entre municipios regidos por partidos políticos y municipios regidos por sistemas normativos internos que era también uno de los aportes de la investigación de cómo también se generan dinámicas entre cada uno que sí son distinguibles entre tipos de municipio pero que también existe la interrelación o esta mezcla de prácticas entre uno y otro y pues esto quizá bueno espero que sea una parte que se pueda retomar como reflexión de cuáles son los desafíos que tenemos cuando uno plantea un tipo de investigación en contextos diferentes en este caso ya sea a partir de comparar contextos urbanos contextos rurales contextos indígenas o contextos no indígenas porque bueno actualmente el debate también es la propia categoría de lo indígena que entendemos por esto que entienden incluso las personas por esta categoría entonces resultaba muy interesante y tomando otra vez como ejemplo en un municipio de la mixteca llegaba uno y les preguntaba esta cuestión tal vez más directa de usted se considera indígena o no y decían bueno yo soy de Oaxaca entonces soy indígena y le decía bueno cuáles serían las prácticas o habla usted alguna en lengua indígena o algo y era como no, no hablo lengua indígena pero yo sí me considero indígena entonces me parece que aparte del trabajo de campo de los instrumentos tienden a apoyar incluso a mejorar o modificar el diseño que tenemos de la investigación y de cómo también podemos acceder a estas comunidades localidades municipios y a ciertos sectores y a cuáles no vamos a poder acceder y me parece quizá un poco ya para para englobarlo de cuáles son los desafíos y de cómo podemos hacer los explícitos en este caso en el diseño propio de la investigación y tomando en consideración principalmente estas opiniones que tenemos de las personas y de estas evaluaciones que hacen o cuáles son los pesos que ellos le dan y que no necesariamente pueden ser como nosotros llegamos a hacer la investigación y me parece que también esto es como lo más rico de la investigación social este ir y venir entre el trabajo de campo la investigación en las categorías y bueno quizá cerrar un poco más pues espero que estas reflexiones nos puedan ayudar a quienes están planteando ya están en el curso de sus investigaciones y bueno yo lo dejaría ahí muchas gracias Uriel de hecho muy sobrado de tiempo muy preciso la verdad es que si nos nos dejan así que muchas reflexiones para para la discusión posterior a mí me llamó mucho la atención me quedé con una pregunta que sería más o menos algo así como cómo medir la participación política a nivel comunitario pero pensando en estas tensiones y conflictos que se observan en la vida pues tanto como de la vida cotidiana y la vida comunitaria que nos permitirían entender esa participación política fuera del contexto electoral o cómo es que estas prácticas de la vida cotidiana influyen esta participación electoral en estos contextos indígenas del estado de Oaxaca digo espero podamos seguir discutiendo más adelante veo que varios de nuestros compañeros van a hablar pues sí del tema de la representación política creo que ahora hay mucho que debatir en adelante muchas gracias muchas gracias suriel yo también me quedo con algunas preguntas para más tarde sobre todo que nos que podamos profundizar en esta parte del diseño que tú mencionas pero en la parte del análisis comparativo y cómo fue o si fue cambiando a partir del trabajo de campo y algo que mencionas que me parece indispensable es atender o cómo atender el tema de la heterogeneidad interna de estas comunidades que en ocasiones queda al margen en algunos estudios académicos y se concentran más bien en esta idea de que son poblaciones homogéneas bueno teniendo esto de pie continuamos con la presentación de Brenda Paula Duarte Rivera ella es doctora y maestra en ciencias sociales con especialidad en sociología por el Colegio de México y licenciada en sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de aquí de la UNAM actualmente es profesora asociada de medio tiempo en el departamento de sociología de la UAM Iztapalapa y asesora en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México también se ha desempeñado como docente en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México algunas reflexiones de mi tesis de doctorado que aunque ya se supone que ya acabó y ya se imprimió y ya se logró y todo la verdad es que sigo trabajando en ella entonces si tienen comentarios lo que sea me ayudará muchísimo porque sí es un trabajo en proceso y justo yo empecé con esa pregunta que se le hacía a Suriel que es ¿cómo medimos la participación política y tal? el cual justo mi tema es que lo pensé así ¿no? ¿cómo medir la participación política? porque a mí lo que me interesaba era si podemos pasar la siguiente porfa lo que me interesaba era comprender cómo es que los sujetos en movilidad participaban en política y digo son estas cosas que que en la tesis no dice no digo ¿no? porque pues uno la escribe como si desde el principio planteara hacer lo que dice ahí pero yo decía bueno primero ¿cómo es que la gente participa en política? ¿por qué alguien participaría en política? y tal cual es como mi pregunta de vida ¿por qué yo haría algo así? teniendo mucho mejores cosas que hacer más interesantes o más divertidas entonces yo parto de eso ¿por qué hacemos política? y ya de ahí me fui acercando ¿por qué alguien en movilidad haría política? digo si para mí como estudiante clase me diera a veces me da flojera ¿por qué alguien en Estados Unidos haría esto? ¿por qué invertiría tanto esfuerzo o tanto recurso en hacerlo? y ahí me fui acercando a este contexto que es en el Valle del Mezquital en Hidalgo en Ixmiquilpan Hidalgo y yo pensé ¿será que hay alguna relación entre la experiencia migratoria y la participación política? ¿será que migrar hace que participen más o menos o que participen de diferentes formas o al revés ¿no? ¿será que estaban participando de alguna forma y migrar de repente les interrumpió cosas o no sé ¿no? y y ya bueno dije bueno ya sé que eso quiero hacer sé que quiero ver cómo se relaciona la experiencia migratoria y la participación política en la biografía de las personas ¿por qué alguien cambiaría o suspendería la forma en la que participa? y si hay algo que tenga que ver con la migración internacional en este caso Estados Unidos que podría influir en esto ¿no? y ahí partí de eso de ¿cómo mido entonces la participación política? yo quiero ver participación política quiero ver si cambia con la migración si no cambia con la migración o qué y ahí fue el tema ¿no? porque primero fue un ¿qué es participación política? no me pregunten porque probablemente la respuesta sea muy poco satisfactoria les voy a dar una pero no va a ser tan satisfactoria primero es ¿qué es participación política? ¿cómo la puedo yo aprender o medir o comprender? ¿y qué pasa con la participación política en este contexto tan específico? que son comunidades otomis regidas por sistemas normativos internos siguiente por favor y bueno yo todo bien entonces dije voy a hacer entrevistas retrospectivas voy a ir y les voy a preguntar a las personas a cada una cómo es su participación política cómo fue a lo largo de sus vidas etcétera ¿no? y yo ahí me enfrenté a que por mi misma formación por los textos que yo revisaba por el tipo de literatura a la que estoy expuesta por los trabajos previos que yo había hecho el tipo de enfoque que yo tenía desde mi licenciatura pues estaba muy empapada de la bibliografía norteamericana de la participación política que tiende a ser más cuantitativa y que justo lo que ve es que variables son las que son las que explican la mayor cantidad de varianza en el fenómeno que estamos estudiando ¿no? y yo decía ah bueno ¿quiénes participan más? pues participan más los hombres participan más los hombres porque tienen más recursos que las mujeres ¿no? participan más quienes tienen más tiempo para participar participan más quienes tienen más dinero y suena bastante y es bastante lógico y de hecho sí es algo que nos permite entender mucho la participación política que es bueno si yo todo el tiempo estoy trabajando si yo no tengo dinero si yo no tengo tiempo ni para dormir bueno ¿a qué hora ¿no? ¿a qué hora voy a participar? partimos de que necesitamos tiempo necesitamos recursos necesitamos cierta forma de habilidades habilidades cívicas que es el modelo de voluntarismo cívico claro que necesitamos habilidades cívicas quienes participan pues quienes tienen esta habilidad de palabra de convencimiento de diálogo con otros que casi siempre tiene que ver con lo masculino además que son habilidades que se les enseñan a los hombres y que pues no me dejarán mentir que a las mujeres no se nos enseñan mucho ¿no? y yo digo bueno va parto de ese modelo del voluntarismo cívico y yo digo yo a partir del modelo del voluntarismo cívico voy a ir a hacer mi trabajo de campo a mis comunidades en Ixmiquilpan y voy a ver si efectivamente funciona así voy a ver si efectivamente la población ñaño en Ixmiquilpan a pesar de un contexto tan diferente al que se utilizó para hacer este modelo del voluntarismo cívico que es norteamericano pues si responde a esto o no ¿no? entonces para eso hice 41 entrevistas retrospectivas a migrantes y a sus familias es decir a personas que hubieran migrado a Estados Unidos en algún momento y hubieran regresado o en ese momento se encontraran en Ixmiquilpan o hice un par de entrevistas telefónicas no tan no fue tan exitosa esa estrategia por cierto en hacia Estados Unidos a partir de ahí construí narrativas analíticas es para ver cómo experimentar o no la migración podría significarle a las personas un cambio o una forma en la que se involucran en política y a partir de ahí se generó una tipología empírica para ver bueno al final lo que nos encontramos es no es que cambie o no cambie es que a veces sí así que depende hay veces que el sujeto va a continuar participando de igual forma a pesar de haber migrado a veces lo va a interrumpir y a veces pues nunca participó y nunca siguió sin participar a la fecha o hasta el momento de la entrevista pero el tema era por qué los que cambiaron cambiaron qué es lo que pasó ahí o qué es lo que hizo que los que se mantuvieran constantes se mantuvieran constantes y que volvemos a lo mismo cómo puede ser posible que alguien participe tanto en su comunidad se vaya a vivir a Florida y siga participando tanto en su comunidad qué estrategias utilizan para ello siguiente por favor entonces yo llegué con mi modelo del voluntarismo cívico que de nuevo me ayudó muchísimo a comprender muchas cosas hice una investigación logística cualitativa y retrospectiva es decir le preguntaba a lo largo de sus vidas cómo había sido su experiencia migratoria pero también su experiencia de participación política que es una de las ventajas de que podamos hacer este tipo de entrevistas retrospectivas siempre vamos a tener el problema de la memoria por ejemplo un montón de gente de uy no me acuerdo sí pero justo creo que eso nos ayuda muchísimo incluso lo de la memoria que te acuerdas de las cosas más importantes para ti entonces también eso lo puedo ver como una ventaja y a pesar de trabajar en comunidades indígenas yo opté por tomar como nivel de análisis al individuo al individuo en comunidad no a la comunidad en sí que buena parte de las investigaciones que había revisado más desde la antropología mexicana estaban centrados en las comunidades indígenas y los cambios en las comunidades están increíbles esas investigaciones también pero justo yo quise ver qué pasa con el individuo también porque traía un marco teórico más centrado en el individuo o más individualista incluso entonces justo yo quise ver el individuo en comunidad y bueno lo que les dije a partir del análisis de cambios suspensiones y continuidades en la experiencia migratoria fue que yo llegué a algunas bueno conclusiones y ese tipo de cosas pero también algunas reflexiones metodológicas que son más bien las que quiero compartir ahora la siguiente la primera tiene que ver con que el análisis longitudinal cualitativo nos permite pensar fenómenos en términos de configuraciones y eso es especialmente relevante cuando estudiamos en contextos indígenas me bastaron dos entrevistas en mi en mi trabajo piloto para darme cuenta de que el modelo que yo traía poco me iba poco me iba a ayudar poco me iba a ayudar para la población que yo estaba trabajando porque es un modelo que así ahora sí que ahí me dirían Verbach Rosman y Brady como de bueno yo lo hice esto en Estados Unidos que te hizo pensar que te iba a funcionar a ti y están estoy totalmente de acuerdo el tema es no se puede yo aparte no se puede estudiar la participación política liberal de la misma forma como estudiamos la participación comunitaria en contextos indígenas y esa fue como el primer gran como azote con la vida real después de yo estar tan empapada de literatura norteamericana de política fue como de ah es que fíjate que aquí funciona diferente es que necesitas otros modelos teóricos o necesitas construir un nuevo modelo o necesitas también nuevas formas de acercamiento ¿no? entonces lo que habían hecho los quienes quienes trabajan más voluntarismo cívico era ver qué variables eran las que más estaban influyendo en la participación política de los migrantes ya decían pues sí efectivamente es el el tiempo el dinero y las habilidades cívicas ahí también se le ha agregado la variable género evidentemente y había muchos trabajos muy interesantes ¿no? sobre el dominio del idioma en el país de destino ¿no? partiendo de de qué tanto qué tanto eso permite o no que los migrantes participen más había y que uno pensaría bueno claro si hablan inglés participan más pero justo mucho de lo que encontraban era que no que si se participaba más como migrante era en español que en inglés no participaban para nada ¿no? o incluso experiencias de discriminación como partiendo de que a partir de estas experiencias tú podrías generar como esa motivación para participar y estaba muy padre y todo pero el tema era ese ¿no? que yo revisé un montón de bibliografías al respecto y al final terminé con una lista que no sé ni dónde quedó pero me gustaría algún día encontrarla otra vez de todas las variables que explican la participación política de los migrantes eran al menos 15 ¿no? eran al menos 15 y yo decía bueno ¿qué hago? un análisis multivariado y las meto todas y hago una encuesta y veo cuál tiene más peso y cuál va a tener más peso pues seguro los recursos económicos sí y el género sí y ya y ahí decía pero entonces ¿qué me está diciendo esto más allá de lo que ya me han dicho todos ¿no? entonces aquí partí de que se está trabajando con procesos muy complejos en contextos muy complejos que partir una visión de variables no me iba a ayudar sino de configuraciones y procesos entonces yo partí de que de varias hipótesis que era pues dependiendo de las redes sociales en las que los sujetos se iban a insertar iban a participar o no de ciertas formas en política efectivamente también de la centralidad del trabajo en su vida porque muchos me iban diciendo conforme yo iba haciendo mi trabajo piloto de no es que yo a Estados Unidos fui a trabajar el resto de mi vida lo suspendí suspendí mi vida familiar o sea como me olvidé de los hijos yo les mandaba el dinero y ya pero era como y así me lo decían ¿no? suspendí mi vida familiar mi vida social mi vida comunitaria yo fui a trabajar y fueron cinco años que me dediqué a trabajar eso fueron algunos ¿no? yo decía bueno está bien entonces las redes en las que me inserté también el tema de este de la centralidad del trabajo que tenía que ver con el repliegue al espacio público el miedo a la deportación o el miedo a la represión hace que los sujetos se replieguen al espacio privado y partía de que eso puede puede influir bastante en cómo participan y bueno era básicamente eso entonces más bien el longitudinal cualitativo me permitió ver cómo esto no es que uno se influye y otro no influye sino cómo cómo juegan juntos cómo bailan juntos y a partir de ahí podemos comprender mejor la forma en la que las personas participan entonces es algo que me parece como una de las bondades del análisis longitudinal cualitativo ¿no? que me permite no solo ver variables y bueno no decirles variables o no verlas en términos de variables sino fenómenos o factores o características que de la vida de las personas que se entretejen de cierta forma y que nos permiten un poco acercarnos a una explicación de la experiencia ¿no? siguiente porfa y este tipo de análisis también hace evidente que los factores intervinientes no tienen efectos monótonos no siempre va a ser relevante el tiempo no siempre va a ser relevante el género digo la mayoría de las veces sí lamentablemente no siempre va a ser relevante las redes en las que te insertaste esto va a variar dependiendo del momento biográfico el momento de la persona del momento en el que salió de su de su pueblo para irse a Estados Unidos y se fue a los 14 o a los 24 o a los 40 del momento histórico también porque recordemos que en el 2000 2001 hubo un fortalecimiento fronterizo brutal y la diferencia de la experiencia de haber migrado en los 90 es muy diferente a la experiencia de haber migrado en el 2010 del lugar en el que se encuentra la persona justo el hecho de trabajar en comunidades con sistemas normativos internos me hizo dar cuenta bueno es que no pueden participar de la misma forma en origen que en destino no es tan fácil asistir a las asambleas comunitarias si estás en Florida aunque ya hay formas que eso es muy interesante ocupar cargos es prácticamente imposible pero si hay otras cosas y hay estrategias que han generado para mantenerse en la comunidad como la formación de organizaciones transnacionales o el envío de remestras colectivas o incluso ya bueno últimamente muy últimamente me acaba de llegar en una de las comunidades en las que trabajé que se eligió una delegada y que ya se le dio derecho al voto a los migrantes en Florida y estuvieron presentes en la asamblea comunitaria vía Facebook y votaron y votaron por ella ¿no? y ya tienen como nuevas estrategias de acercamiento a la comunidad a la comunidad transnacional entonces bueno es eso ¿no? estos factores son importantes dependiendo de donde estés y un montón de otras cosas siguiente otra ventaja del análisis longitudinal cualitativo que hasta ahora lo que he dicho también puede aplicar para análisis longitudinal cuantitativo que bueno por cierto es algo que tengo como en el tintero que me gustaría hacer pero requiere no sé muchísimo pero el análisis longitudinal cualitativo también nos da herramientas para ver cómo los sujetos interpretan sus propias experiencias ¿no? cómo es que dan orden a sus experiencias y a sus acciones cómo las explican cómo interpretan a través de sus vidas presentes y planes a futuro de tal forma que cuando yo llego y así ya estará como la décima entrevista ya se me había caído mi modelo del voluntarismo cívico y todo esto yo tenía mis hipótesis de bueno yo creo que estos son los factores intervinientes pero a la hora de preguntarle directamente a la gente oye pero tú crees que esto que esto influyó que fue importante el que mantuvieras estas redes el que te involucras con gente de Estados Unidos era como de no para nada porque porque esto tendría que importar ¿no? entonces ahí mismo y creo que tiene que ver con lo que Giovanna decía al principio ¿no? que es algo mío que quizás yo llegué como de ah bueno yo soy la investigadora y bueno voy a ver qué pasa y terminaba explotándome la cara y la gente más bien diciéndome no mira es que lo que pasa es esto como a ver ubícate ¿no? y justo creo que es lo más bonito de hacer investigación ¿no? que tiene que ver con ello siguiente y bueno al final pues ¿qué hice? o sea ¿cómo a que llegué? bueno partimos de que no hay un listado o bueno desde mi perspectiva no hay un listado de variables intervinientes no hay un no podemos hacer una lista de bueno tal vez sí podamos pero yo no estoy en esa posición de hacer una lista de variables y decir pues es que el que más peso tiene es el estrato socioeconómico y de ahí el género y de ahí la escolaridad y de ahí no sino en términos de de un proceso mucho más complejo de cómo el sujeto se involucra en la comunidad si yo trato si yo trato de explicar mi participación política quizás mi participación política sí puede ser más liberal sí puede ser más individualista sí puede ir más hacia cosas que a mí me increpan o no pero incluso en ese sentido para mí si es un en el momento en el que yo me empiezo a juntar con personas que participan mucho yo empiezo a hacerlo ¿no? en el caso de la comunidad la participación comunitaria y el que sigan participando a la distancia tiene que ver con un sentido de identidad un reconocimiento de pertenencia la participación política como fenómeno colectivo y las personas participaban en tanto seguían manteniendo un vínculo comunitario y de ahí es que como ahora mi interés se desplazó de cómo es la participación política aún cómo se mantiene el vínculo comunitario en contextos transnacionales indígenas gracias muchas gracias Brenda por tu participación este igual que las participaciones anteriores pues tenemos varias preguntas en el tintero a mí me queda como también la la duda y más bien que nos puedas podamos profundizar más adelante en cómo generaste la muestra analítica para las 41 entrevistas y por qué llegaste a 41 entrevistas si no te paraste en la número 10 como mencionabas hace rato o en la número 1 cuando viste que el modelo no funcionaba entonces quedan varias preguntas de este sentido de ese sentido metodológico y pues damos ahora la palabra a Julio para que presente a Luis Fernando muchas gracias buenos días como ya lo mencionó Víctor a continuación está Luis Fernando Jerónimo Juárez él es investigador por México adscrito al Colegio de Michoacán Urepe Chano Hablante originario de la comunidad indígena de Cherán Michoacán maestro de ciencias en desarrollo local por la Facultad de Economía Vasco de Quiroga y doctor en ciencias del desarrollo regional por el Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales ambos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo sus intereses versan sobre el estudio de la comunidad indígena y agraria las acciones colectivas los bienes comunales el desarrollo comunitario el buen vivir el bienestar comunitario sistemas agroecológicos y forestales economías para la vida economía campesina economía comunitaria y economía social y solidaria y sujeto comunitario revolucionario en la región purépecha de Michoacán en 2018 recibió el premio a la mejor investigación sobre el campo mexicano categoría de tesis de maestría otorgado por la Asociación Mexicana de Estudios Rurales fue acreedor al tercer lugar del premio nacional diputado Francisco J. Mujica del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable de la Honorable Cámara de Diputados con lo que se publicó el libro Bienes Comunes Empresa Comunitaria y Desarrollo Local la Comunidad Indígena de Cherán Querí, Michoacán a continuación pues tienes tus 20 minutitos adelante por favor Gracias ahí me escuchan bien ¿verdad? Gracias, gracias Sí, agradecer primero a la invitación a los doctores al doctor Víctor al doctor Julio al Instituto de Investigaciones Sociales que tiene la parte operativa del foro gracias por tomarme cuenta mencionar rápidamente que mi participación o mi reflexión gira en torno al trabajo de tesis doctoral por alguna parte y en menor medida la tesis de maestría y que precisamente la fusión de estos dos trabajos corresponde por así mencionarlo por así decir a este último trabajo publicado que ya se ha mencionado el compañero Julio Desarrollo Local Fienes Comunes y Empresa Comunitaria específicamente el caso de la comunidad indígena de Cherán en el estado de Michoacán esto este trabajo o esta reflexión en torno a la siguiente mesa pues tiene mucho que ver con más que presentar por así mencionar las cuestiones de operativa de operativa bueno de estas variables la operativa operativización de estas variables tiene que ver más con unas reflexiones en torno a mi labor en este en en esta participación científica pero también que soy miembro de la comunidad purépecha de Cherán entonces por ahí va un poquito más bien mi reflexión no tanto en presentar la serie de procedimientos para sacar y obtención de datos mencionar antes que en Michoacán precisamente ocurre un fenómeno social en torno a las autonomías comunitarias ya por ahí se encuentra registro desde el 2006 si no mal recuerdo alguna comunidad indígena específicamente en Urío con algunos pincelabras de estas autonomías comunitarias para 2011 la comunidad de Cherán y a partir de esa de esa de ese momento surgen distintas otras comunidades que en su fin pues es proponer un autogobierno proponer un gobierno por usos y costumbres una de estas comunidades que también intentó al igual que Cherán pero con una un diferente ámbito político administrativo pues es la comunidad de Santo Tomás entonces hago un comparativo entre estas dos comunidades una que es cabecera municipal Cherán y una que es tenencia perteneciente también al municipio de Chichota otra subregión de la meseta Purépecha recordar que la meseta Purépecha se divide por dos por cuatro subregiones la región Purépecha centro la región Cañade de los Once Pueblos la región del Lago de Pascuero y la Ciénaga de Zacarco dos comunidades pertenecientes una a la sierra a la meseta Purépecha y otra a la cañada de los Once Pueblos Durante el periodo de trabajo de campo durante una actividad en pro de la seguridad de la comunidad de Santo Tomás junto a la ronda comunitaria tradicional un comunero expresó la importancia de que su organización comunitaria y defensa del territorio se visualizara durante la caminata a medianoche acompañando a la ronda comunal resguardando el orden de la comunidad mencionó el alcance y el fortalecimiento de sus estructuras organizativas la sistematización de dichas acciones así como el respaldo y motivación para seguir en este movimiento que se generaría a nivel regional este hecho trascendió al planteamiento teórico metodológico que en un inicio había articulado por medio del planteamiento de una serie de preguntas que históricamente se debaten en el quehacer científico de qué forma una investigación sirve al ámbito comunidad de análisis o las nuevas vertientes nuevas exposiciones que nos trae por ahora el CONACYT es decir existe la incidencia social de la investigación científica cómo se debe desenvolverse la relación entre el investigador y la comunidad del estudio se genera un sesgo en la investigación científica si el investigador toma posicionamiento ideológico dentro de la comunidad cuál es el mejor camino para lograr los objetivos de la investigación y cuál es el mejor método de metodología entre algunas otras cabe aclarar que la investigación no tuvo finalidad contestar cada una de estas preguntas en cambio fue un ejercicio con el cual el estudio pretendió caminar hacia dos líneas en principio ser un análisis con rigurosidad científica y ser un aporte que valore y visibilice las acciones colectivas tanto de Santo Tomás en la región de la Cañada de los Once Pueblos y Cherán en la Meseta Purépecha en este sentido sin ser uno de los objetivos principales la investigación aportó una serie de elementos a la discusión del científico por ejemplo cómo resolvió el conflicto en torno a la relación del investigador y la comunidad de estudio en este sentido la investigación se apoyó en la perspectiva del pensamiento crítico latinoamericano este pensamiento es el que ayudó a manejar de cierta forma los conflictos en el sentido de la generación de otros conocimientos además de innovar cuerpos teóricos metodológicos y el desarrollo de una ética que dialoga con el ámbito de estudio es decir estas dos comunidades en este sentido la investigación tanto las categorías como la acción colectiva el buen vivir y el concepto de comunidad al no ser conceptos normativos permitió configurar una serie de elementos teórico metodológicos que consistieron tanto cualitativa como cualitativamente analizar los procesos organizativos y formas de vida de las comunidades indígenas en especial alguna categoría como la categoría del buen vivir y admitió una serie de sujetos de estudio aportar es decir se intenta no solo dialogar o se intentó no solo dialogar metodológicamente cómo abordar el estudio sino también desde qué categoría emprender estos estudios las categorías teóricas que si bien sustentan o no están consolidadas como algunas otras más fuertes si nos permitió precisamente aportar desde los elementos que las propias comunidades tanto la comunidad de Cherán como la comunidad de Santo Tomás generaran o generaban como alguna variable para integrar la discusión en este sentido teórico de la categoría del buen vivir el buen vivir abrió en este sentido nos abrió la puerta y admitió una serie de dimensiones indicadores que las propias comunidades sujetos de estudio aportaron en este sentido no solo se reflexiona en torno a la vida de las comunidades indígenas purépecho sino que a la par desde el interior de las comunidades se sistematizó una serie de elementos que inevitable se adentraron a la discusión y aportaron al concepto del buen vivir y también a toda esta teoría a esta perspectiva desde el pensamiento crítico desde Latinoamérica el propio carácter interpretativo de la ciencia ha llevado a tratar de comprender y profundizar los fenómenos en torno a los procesos en que se configuran las relaciones no cuantificables la necesidad de integrar elementos difícilmente explicables con números factores intangibles que configuran la vida y los procesos de las poblaciones posicionó un enfoque de carácter cualitativo no obstante adelantando un poco la vertiente o el enfoque cuantitativo al ser también integrante de una facultad de economía acá en Michoacán que dialoga más en términos de lo cual cuantitativo tocó proponer un enfoque desde de carácter mixto es decir integrar estas dos posiciones precisamente para tener una mayor solidez en la investigación quiero acá ahora traer una aportación un diálogo al sobre poner sobre la mesa un problema al que nos enfrentamos no un tema al que nos enfrentamos el que al final de cuentas en mi carácter también de cheranense de ser miembro de la comunidad adquiría a partir del movimiento de la defensa de los bosques en 2011 ese carácter de comunero es decir se sobrepasó esa categoría no solo a como hasta el 2011 o en algunas otras regiones se considera comunero es decir integrante de la comunidad agraria o enlistado en algún patrón en la comunidad de Cheran se abrió ese debate y a partir de ahí pues bueno los comuneros somos los que de alguna forma participamos más activamente en las asambleas dado que el investigador del presente estudio es de condición indígena purépecha originario de la comunidad de Cheran conlleva un compromiso profesional también ético por proponer el análisis el cual valora y sibilice las acciones colectivas comunitarias y en medida de lo posible articular la teoría con la realidad en que se desenvuelve la comunidad asimismo exponer una lectura crítica de los procesos sociales políticos ambientales y económicos que desarrollan en la en la región en tal sentido al momento de trabajar el análisis se desarrolló un triple rol por parte del autor específicamente podremos decir que fueron dos por una parte ser como ya lo menciona investigador en formación pero también tener este rol de comunero y aparte también considerarme y autopercibirme como un de una de estas dos comunidades ámbitos de estudio este hecho adquiere un valor agregado pero una serie de complicaciones metodológicas la utilidad hacia la investigación del triple rol tiene que ver con la profundidad del análisis de procesos cotidianos poco perceptibles por esto que podríamos decir que es una medida extensa por el contrario las contradicciones a resolver fueron por una parte las que tiene que ver con el quehacer científico es decir cómo resolver el sesgo generado al ser miembro del ámbito de estudio cómo no perder la objetividad por otra parte en lo interior al ser investigador y comunero a la vez al final soy un actor político interno dentro de las asambleas dentro de la comunidad mencionar y abrir una anécdota al respecto compartiendo con dos amigos que en ese entonces también estudiando sus 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 posgrados uno de ellos presente aquí Víctor Santillán el otro Edgar cuando realizamos una ir al Consejo de Bienes Comunales cada uno por su lado pedir información de archivos que nos dejaran entrar mi interés versaba sobre los estados financieros los estados contables de las empresas comunales en Cherán al menos cuatro o cinco hasta ese entonces pedí el acceso a estos archivos contables lo que me contestaron a excepción de que si no mal recuerdo acá lo pondrá en los comentarios en algún momento tanto los dos compañeros con esta de alguna forma mencionar mirada externa le dieron el acceso a estos archivos a mí me lo negaron en el sentido de decir tú puedes encontrar algo que lo puedes llevar a la asamblea y nos pueden tronar en otras palabras nos pueden revocar el mandato no podemos permitir que revises las cuentas el archivo porque vas a ir a la asamblea a la asamblea si algo hicimos si no hicimos bien fue lo que me contestaron por otros medios pues accedí tuve que acceder a esos archivos y pues ese trabajo en suma ser investigador y parte del ámbito de estudio trae como estoy mencionando algunas complejidades pero también algunos otros beneficios no obstante desde el lugar donde se encuentre aportas a la organización comunitaria es decir también adquirimos un rol o un papel de ser herramienta precisamente de investigación científica como herramienta para visibilizar estos procesos organizativos encontrar otras miradas otras realidades otras respuestas ante las múltiples crisis ante los múltiples fenómenos sociales económicos ambientales que el día de hoy no podemos negar en este sentido el investigador comunero es una herramienta que visibiliza y que aporta la visibilización de la comunidad menciona Bache en 1974 que la formación de un espíritu científico el primer obstáculo es la experiencia básica es la experiencia colocada por delante y por encima de la crítica que esta sí es necesariamente un elemento integrante del espíritu científico al iniciar una investigación comúnmente se genera una serie de ideas básicas que pasan en el plano del hipotético es decir la experiencia básica del investigador cobra relevancia y esta experiencia puede entorpecer el proceso del quehace el científico esta experiencia básica está integrada por cercanías con el contexto en que se vivió desde su nacimiento las creencias familiares y el aprendizaje escolar condicionado por el estado o por los dogmas de los grupos de iguales en los que se ha desenvuelto hay una ruptura debe de haber una ruptura epistemológica a detectar las pobres explicaciones de la realidad que no conforman nuestros hábitos y abandonar nuestros prejuicios en la investigación científica no se debe entender la realidad a partir del sentido común en cambio es necesario un paciente labor de observación de construcción y reconstrucción de los fenómenos que estudiamos en este sentido el trabajo camina hacia una ruptura no solo a partir de la experiencia básica sino incluso desde la que en las concepciones primordiales conforman la categoría del desarrollo por lo tanto se aleja de las principales líneas de investigación que existen alrededor del concepto antes mencionado en cambio se suma a lo que se nombra teoría crítica desde latinoamérica se analiza de otros lentes los claros y oscuros del desarrollo que se gestan alrededor de estas dos comunidades y se pretende indagar en otras formas de relaciones sociales no edificadas desde el mercado sino desde la acción colectiva la comunidad la inicidad y el territorio que caminan hacia el buen vivir de estas comunidades el investigador formado desde las ciencias económicas administrativas realiza un corte con su experiencia elemental se aleja de su formación académica en cambio propone otras miradas teóricas a la realidad de su contexto un trabajo que indaga en la existencia de otras formas de organización y de producción que ayudan a la reproducción de la vida por lo tanto la actitud del investigador se caracteriza por las disposiciones de desaprender para llegar a aprender dispuesto a corregir estos vicios y errores que se van gestando dentro de la investigación o del quehacer científico en esto una ruptura epistemológica en los estudios del desarrollo es aventurarse en la comprensión de un pensamiento diferente al tradicional al universal por lo tanto implica despojarse de previsios conceptos nociones que predetermina una única forma de analizar el mundo en otras palabras es de sin importancia pensar en la existencia de otras epistemologías y permitir que estas otras visiones del mundo sean posibles por otra parte más que alejarse fortalece las líneas de investigación del desarrollo local y regional puesto que analiza el desarrollo aquí descrito como buen vivir como un proceso fundamental donde los diferentes sujetos locales y comunitarios participan en la definición decisión y ejecución más conveniente de sus procesos hacia un buen vivir la investigación observa como lo mencionaba un buen vivir apegado al proceso de diversificación y fortalecimiento de actividades tanto económicas políticas sociales y ambientales que desde las poblaciones indígenas desde estas dos comunidades ámbitos de estudio proponen incluidas o apegadas a esta racionalidad para la de las vidas por último cierro con esto no se trata de describir los procesos de las comunidades ámbitos de estudio de forma dulce o poéticamente en cambio si desde la riguracidad que la investigación científica requiere a partir de nuestro problema la pregunta de investigación trató de indagar hasta el fondo de las cosas sin detenerse en los fantasmas creados por la propia imaginación gracias este compañeros Julio compañero Víctor muchas gracias Fernando una propuesta interesante que creo que trae a colación como esa eterna discusión del papel del investigador en cuanto a los problemas sociales que si habría que mencionar que mucho se hace hincapié particularmente cuando se habla de comunidades indígenas en el foro que tuvimos anteriormente muchos de los comentarios que se recibían quienes son casi casi estas personas que tienen derecho o no tienen derecho a investigar este tipo de problemas si son las personas que vienen de dentro de las comunidades si son las personas que son ajenas a las comunidades y también dependiendo de esa de esa postura también fijar una postura teórica y una postura metodológica en el entendido también de esta cuestión de la objetividad y la subjetividad creo que es pues no sé si para bien o para mal pero es la eterna discusión que vamos a tener en las ciencias sociales pero sí muy particularmente en este problema indígena o en esta serie de problemas indígenas muy interesante tu perspectiva entendiendo que te asumes como ambas cosas tanto como científico y como miembro de una comunidad que pues en el buen sentido también tiene intereses por el mejoramiento de la calidad de vida de su propia comunidad y de su propio entorno creo que habrá mucho que discutir por delante muchas gracias por tu participación muchas gracias Luis Fernando creo que coincido con Julio en el interés más adelante de profundizar desde mi punto de vista en dos aspectos que me parecen a mí fundamentales que es precisamente esta idea que tú mencionaste sobre el sesgo de ser miembro y a la vez investigador de una comunidad o sea qué tipo de sesgos puedes encontrarte y cómo podemos tal vez salvar digamos este tipo de sesgos y la segunda también hablaste un poco de las limitaciones de esta figura de comunero investigador pero también me gustaría que conversáramos sobre las potencialidades de ser comunero investigador al mismo tiempo es decir está precisamente digamos estas dos caras de la moneda no solamente hay limitaciones en cuanto a lo que mencionaste de esta anécdota que compartimos de la que no te dejaron entrar al archivo municipal y la otra también pues tiene sus potencialidades ser miembro de la comunidad y poder tener acceso tal vez a información que personajes o personas como nosotros que vamos desde fuera pues se nos es negada o es más difícil digamos acceder para nosotros que en realidad pues ese es nuestro trabajo como investigadores llegar a esos puntos pero podemos plantear estos dos grandes líneas para la siguiente fase de nuestra de nuestro encuentro del día de hoy y bueno para continuar seguimos con Julio Gerardo Quirós Gómez él es doctor en ciencias sociales y políticas por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México realizó una estancia de investigación durante sus estudios de doctorado en el Center for Inter-American Studies de la Universidad de Bielefeld Alemania maestro en ciencias sociales de la Flaxo México y licenciado en antropología social de la ENA es profesor titular de la licenciatura en humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa actualmente se desempeña como investigador postdoctoral aquí en el Instituto de Investigaciones Sociales donde desarrolla un proyecto de investigación sobre el tema de representación política participación política y autonomía en comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT sus temas de investigación versan sobre el estudio de las diversas formas temas y manifestaciones de la protesta en comunidades indígenas del estado de Chihuahua ha participado como consultor en diversas organizaciones de la sociedad civil especializándose en temas relacionados con los derechos humanos perspectiva de género desarrollo comunitario y evaluación de la calidad de la educación en las escuelas de educación superior y hoy nos presenta de la etnografía la observación de segundo orden claves para el entendimiento de los movimientos de protesta por la representación y participación en la Sierra Tarahumara adelante Julio igualmente tienes 20 minutos para la presentación muchas gracias bueno ya ya hablaron un poco del del título yo más que nada antes que hablar del título hablaría un poco de mi experiencia y de por qué justificar un poco esta idea de pasar de la etnografía a la observación de segundo orden o qué es una cosa y qué es la otra en términos muy generales ya lo había mencionado yo en algún momento anterior mi formación es como antropólogo social y entonces a partir de eso tenemos medianamente claro que pues ahora sí que la materia de estudio para acercarse a las comunidades sea cual sea el tipo de comunidades es hacer etnografía ahorita entiéndase lo que se entienda por etnografía muy particularmente nos quedamos mucho con esta idea de Clifford Gertz de la descripción densa pero bueno cómo pasar de esa de esa descripción a pues un un concepto que es relativamente más teórico que es la observación de segundo orden o si quisiéramos plantearlo de otra manera habríamos de decir que cómo pasar del concepto de cultura hacia un concepto de sociedad el cual tiene sustento en la comunicación o cómo transitar de la descripción de esa a la observación de segundo orden y aquí me detendría también en hablar un poco de qué tipo de etnografía es de la que yo estoy hablando mi formación como antropólogo me condujo a realizar un tipo de etnografía muy específica que tiene que ver con una perspectiva que viene de la ecología cultural la cual tiene como base el estudio de los cambios del medio ambiente en el caso de la sierra tarahumara yo las primeras cosas que observé pues fueron los cambios que tenía por ejemplo el medio ambiente a partir de la implementación del ejido como un modo de de propiedad y de posesión de la tierra la explotación forestal por ejemplo también el narcotráfico la minería que son problemas más actuales el ecoturismo y hoy día inclusive el ejercicio de los derechos políticos de las comunidades indígenas entendiendo que el ejercicio de estos derechos políticos ha exigido la redistritalización de la geografía electoral en la sierra y a partir de entender o de hacer este tipo de etnografía poder observar los posibles cambios no sólo en el medio ambiente sino en la estructura social que pueden darse a partir de dichas transformaciones pongo muy como muy a discusión a la mesa esta idea de los cambios en la geografía porque podríamos pensar que a partir de esta idea de la representación política tenemos tres modos de apropiarse del territorio la primera sería pues ahora sí que la propiedad que los mismos indígenas han implementado a partir del modelo de rancherías el cual tiene muchas contradicciones no sólo en la cuestión de lo territorial sino también en lo social pero me voy a detener sólo en lo territorial tiene contradicciones también con las delimitaciones de la propiedad digital esto quiere decir que hay ejidos que tienen al interior varias comunidades ¿no? varias rancherías pero también sucede lo contrario ¿no? hay ejidos que parten rancherías y que entonces ese sentido de comunidad se ve afectado por este tipo de cuestiones y en la actualidad podemos sumar esta idea de la redistritalización de los distritos electorales que viene a ser también una nueva forma de territorialización que pues si no contradice sí problematiza estas dos anteriores ¿no? y en ese sentido yo trato de observar también algunos cambios en la estructura social ahora bien la otra de las preguntas que yo tengo es que si estos cambios alteran la estructura social de los indígenas de la Sierra Tarahumara y si estos también implican transformaciones al interior de su sistema social y para tratar de responder esto también me pregunto ¿cómo puede ayudar la observación de segundo orden a entender estos cambios? la observación de segundo orden es un concepto que deriva de la teoría de sistemas yo particularmente anclo mi investigación a la teoría de sistemas de Luhmann y él habla de una observación de primer orden de una observación de segundo orden e inclusive de una observación de tercer orden me voy a centrar solo en las de primero y segundo orden la de primer orden sería aquella que se concentra en el estudio de los sistemas observados desde su interior ¿no? por poner un ejemplo si hablamos del sistema de derecho es el derecho como se auto observa a sí mismo ¿no? o sea el derecho se va a observar a partir de la distinción de lo que es derecho y de lo que no es derecho ¿no? el derecho para la teoría de sistemas no tendría nada que ver con la justicia sino solamente con qué es lo que está dentro del derecho y qué es lo que está fuera del derecho o sea qué es lo que es legal y qué es lo que no es legal sin importar si esto es justo o es injusto lo único que diría es que es legal y qué no es legal y el derecho se observa a sí mismo a partir de esa distinción ¿no? lo que genera es un marco de legalidad y un marco de ilegalidad ¿no? es lo único que se observaría desde una observación de primer orden ¿no? entonces se puede decir que la observación de primer orden observa el estudio de la memoria que no sólo debe considerarse una cibernética de primer orden concentrada en la comprensión de sistemas observados desde dentro y fincada en la relación entre el sujeto y el objeto de estudio sino que a su vez debe plantearse una cibernética me voy aquí a la cibernética de segundo orden dedicada a la observación de aquellos observadores que actúan y observan desde dentro a los sistemas esta será esta será entonces una cibernética de segundo orden de la que se desprende evidentemente la observación de observadores la observación de segundo orden o sea aquí podríamos hablar de cómo es que el sistema de la ciencia por ejemplo observa volviendo al caso que yo hablaba al ejemplo que ponía cómo es que la ciencia observa el sistema de derecho ¿no? no necesariamente lo va a observar desde lo legal y lo ilegal no necesariamente lo puede observar tal vez de lo justo y de lo injusto habrá una serie de conceptos que podrá utilizar y que a partir de eso también podemos entender esta idea de la que hablábamos anteriormente de cuál es el papel del científico ¿no? cuál es el papel del observador en este caso de la problemática indígena que es la que hoy nos reúne aquí ¿no? ¿con qué conceptos observamos los problemas propios de estas comunidades indígenas ¿no? los observamos con conceptos científicos ¿qué clase de conceptos científicos? los observamos desde adentro ¿no? como el caso anterior el caso anterior sería por principio de cuenta es una observación de primer orden que busca y que problematiza con la intención de convertirse en un segundo momento justo en una en una observación de segundo orden ¿no? entonces aquí podemos decir que se propone que se llame observación de primer orden a la cibernética de los sistemas observados y de segundo orden a la cibernética de los observing systems ¿no? se habla de revolución de los sistemas a partir de que se proclama la necesidad de una teoría del observador que denote que las observaciones afectan directamente a aquello que se observa y que por ello es necesario describir a quien describe o en otras palabras es ahora necesaria la descripción del descriptor se necesita una teoría del observador ¿no? la observación de segundo orden busca directamente la desconexión con las lógicas propias que guíen el funcionamiento de los sistemas para concentrarse con la lógica que busca el establecimiento de distinciones que hagan permisible la conformación de un raciocinio propio útil para la construcción de realidades aptas para descripción del mundo desde afuera como les decía aquí es un poco volver a esta idea de la discusión ¿no? de cuál es el papel de la persona que pues en estos términos de la teoría que observa ¿no? los problemas de las comunidades indígenas ¿qué tanto influye la observación y para para producir ¿no? y reproducir esos problemas y cómo es que también su papel puede transformar ¿no? las lógicas mismas del entendimiento de los sistemas de primer orden ¿no? de sus mismos problemas ¿no? en ese sentido para mí resulta o resulta fundamental este concepto ¿no? porque como ya lo había mencionado anteriormente pues se centra también en tratar de de retomar tal vez desde otra perspectiva la discusión que traíamos en la exposición anterior de cuál es el papel que nosotros jugamos al observar ¿no? al pues es más antes que el observar al generar teóricamente problemas ¿no? cómo es que problematizamos la realidad que después pretendemos observar metodológicamente ¿no? entonces aquí también se entiende que el observador de segundo orden mira las distinciones con las que el observador de primer orden se enfrenta en el momento en el que decide observar viéndose obligado a especificar al observador a quien se refiere al momento de observar retomando o regresando como esta idea de la de la antropología ¿no? y de la etnografía lo que haría la etnografía es una observación de primer orden ¿no? que si no bien deja de ser muy interesante y muy importante porque nos ayuda a comprender las lógicas de cómo opera la sociedad o ciertas comunidades frente a ciertos problemas a mí pues desde mis estudios de licenciatura me generaba como cierta curiosidad de qué podíamos hacer más allá que describir ¿no? yo sé que es como muy importante tener una descripción densa ¿no? volvemos a a ese punto pero bueno más allá de la observación más allá de la etnografía más allá lamentablemente y si digo lamentablemente yo me tuve que enfrentar casi al final de la licenciatura a muchos de estos este estudios lo voy a decir así exageradamente posmodernos donde ya no había ni siquiera una interacción entre entre el el sujeto de la comunidad y el sujeto que está observando la comunidad sino que simplemente era la el verter estas entrevistas así de manera tal cual y te decían es que esta es la opinión ¿no? tal cual de la comunidad ¿no? de un sujeto porque además pues justo la comunidad lo hablábamos con las personas que hablaban de los problemas en Oaxaca ¿no? si tú vas a Oaxaca esa burla la tenían mucho en la ENA ¿no? si vas a hablar de parentesco ya sabes que tienes que ir con la familia Gutiérrez porque ahí la familia Gutiérrez ya tiene un experto que sabe de los temas y entonces ya te hablo entonces bueno él realmente está aportando la visión de la comunidad por un lado y por otro lado bueno esa visión realmente aporta algo a la ciencia o sea si bien es etnografía y si bien es descriptivo y si bien nos permite tener como cierta claridad pues realmente nuestra misión está un poco más allá ¿no? y la misión sería esta intención de problematizar ¿no? no sé si buscar soluciones o no pero al menos si este al menos no en el corto plazo tal vez pero si problematizar ¿no? problematizar no solo observar ¿no? entonces para mí esta idea del concepto de observación de segundo orden es donde se vuelve se vuelve importante y se vuelve importante porque también a lo mejor muchos me he topado con esa con esa disyuntiva de que dicen es que la teoría de sistemas es de derecha ¿no? y la teoría de sistemas viene de los centros de la modernidad y la teoría de sistemas que puede aportar para los problemas del tercer mundo y de América Latina ¿no? pues en este sentido metodológico lo primero que podemos observar es que también nos dice claramente el hecho de observar influye el comportamiento de las comunidades ¿no? el hecho de observar y el hecho de problematizar también genera cambios ¿no? o sea entra en esta discusión de la que estamos hablando ¿no? lo que debemos tener claro es que no se llega a una observación de segundo orden sino cuando se observa a un observador como observador como observador quiere decir en vista de la manera como observa y esto a su vez quiere decir en vista de la distinción que utiliza para la designación de un lado y no del otro o sea del sistema o del entorno ¿no? o en la terminología de Spencer Brown en vista de la forma en la cual basa su información ¿no? lo que tendría que hacer el observador de segundo orden como les decía es por ejemplo cómo un abogado observa el sistema de derecho ¿no? nosotros tendríamos que ver cuáles son las distinciones que el abogado mismo utiliza y para observar al mismo derecho ¿no? entonces sólo habrá una observación de segundo orden en cuanto se comprenda el sistema hacia el cual se dirigen las propias observaciones como sistema que se observa es decir como sistema que se distingue a sí mismo de su entorno perdón y que con ello produce valores propios y que utiliza distinciones propias para observar algo en sí mismo o algo en su entorno bueno esto se oye muy bien pero o muy mal no lo sé ¿no? o muy revuelto pero la pregunta que vendría aquí que sería importante es ¿cómo aplicar esto al estudio de los movimientos de protesta indígena particularmente los movimientos de protesta en la Sierra Tarahumara y todavía más particularmente a los movimientos que tienen que ver con la idea de la representación política que es un problema relativamente fresco que se está discutiendo pues justo en estos días ¿no? en el estado de Chihuahua ¿no? entonces pues para aplicar esta idea de la observación de segundo orden primero tendríamos que entender teóricamente qué son los movimientos de protesta dentro de la teoría de sistemas los movimientos de protesta serán comprendidos como un sistema caracterizado por la movilización de motivos y compromisos para protestar en público respecto a un tema se entiende entonces que la protesta como movimiento si bien para hacerse manifiestas requiere del desarrollo de las formas de comunicación a través de las cuales cualquier otro sistema de la sociedad se autoproduce o se hace la interacción la organización y lo societal estas últimas están subordinadas a la lógica comunicacional propia de la protesta la protesta es autopoyética en el sentido que produce produce perdón comunicaciones orientadas al conflicto en relación con temas particulares y dirigida hacia oponentes tales como el gobierno las empresas la iglesia el sistema educativo los medios masivos de comunicación etcétera la protesta en el contexto de una sociedad de riesgo comunica y se alimenta para su reproducción de las consecuencias imprevistas relativas a las funciones de cada uno de los sistemas sociales de esta manera la idea de la protesta al igual que toda la teoría de sistemas de Luhmann puede observar a la sociedad desde tres niveles diferentes que serían el nivel de la interacción el nivel de la organización y el nivel societal ¿no? se entiende entonces que a la protesta se le debe observar desde la distinción sistema entorno con la finalidad de aprender sus elementos procesos funciones y estructuras internas y en relación también con sus comunicaciones externas y sus acoplamientos estructurales para con otros sistemas que integran a la sociedad en su conjunto desde este punto de vista las movilizaciones de protesta pueden estudiarse desde tres perspectivas diferentes de análisis que le son propias al embalaje metodológico Luhmanniano y son las que ya mencioné la interacción la organización y la sociedad desde el punto de la vista de la interacción aquí es importante decir que pues la teoría nos permitiría recargarnos en cualquiera de los tres o darle el mismo peso a los tres ¿no? a la interacción a la organización a la sociedad eso pues ya también depende justo de lo que hablamos en esta idea de la observación de segundo orden de pues las necesidades y las intenciones de observación del investigador ¿no? en cuanto a la interacción se dice desde este punto de vista de la teoría que puede ayudar a observar y comprender la acción o las acciones de los movimientos de protesta en el día con día en la vida cotidiana ¿cómo es que se conforman sus creencias sus valores la cultura de solidaridad la cooperación el entramado cultural que hace posible mantener el movimiento como reaccionario o contestatario sobre todo en momentos de crisis en resumen permite observar cómo se construye y se constituye la identidad de los sujetos que participan de la protesta y del movimiento mismo en función de lo que acontece en su entorno desde el punto de vista de la organización se puede estudiar cómo es que se gestiona la membresía del movimiento de protesta quiénes son los dirigentes los militantes los seguidores los simpatizantes las bases sociales etcétera aquí se observan las posiciones de autoridad los roles las tareas las funciones y los mecanismos para la representación y la toma de decisiones en resumen se evidencian las relaciones de poder que se dan al interior del movimiento de protesta los mecanismos de control disciplina y coerción entendidos como canales de comunicación que producen la autopoyesis del sistema de protesta aquí se observa también la conformación de la identidad colectiva la semántica y la operación del sistema en relación con los temas por los cuales se protesta desde el nivel de lo societal se estudian las relaciones que el movimiento de protesta establece hacia el exterior de los actores y organizaciones cercanas a su entorno además permite entender cómo es que la protesta se amalgama en las distintas lógicas de los sistemas funcionales que integran a la sociedad de manera complementaria se analiza también cómo es que estos sistemas funcionales reaccionan a la protesta y cómo es que dan respuesta a las comunicaciones conflictivas se comprende cómo es que la protesta influye la opinión pública a través de eventos que reproducen comunicaciones alarmantes diálogo y negociación entre los actores involucrados e interesados en el tema de la protesta permite ver las transformaciones a largo plazo de los temas de la protesta esto con la finalidad de mantener el clima de la protesta vigente durante el mayor tiempo posible en este nivel se encuentra en análisis de los cambios estructurales que se dan en las relaciones de poder y dominación existentes no sólo al interior del sistema de protesta como lo es en el caso del análisis de la protesta desde el ámbito organizacional sino al interior de los sistemas sociales hacia los cuales se dirige la protesta delimita el campo de conocimiento respecto de las resoluciones que los sistemas funcionales dan a estas comunicaciones conflictivas bueno creo que me quedan dos minutitos ¿no? este ¿qué he observado particularmente en la Sierra Tarahumara a partir de este modelo teórico? pues me ha permitido observar las posibilidades y momentos de apertura de la sociedad tarahumara a las comunicaciones de la sociedad mundial ¿no? cómo es que se relacionen estas comunidades con nuevos actores sociales como las ONGs digo los jesuitas aunque eso ya lo discutimos hace mucho ¿no? los jesuitas están ahí desde hace mucho tiempo pero como actor social en la vida pública tienen relativamente poco este teniendo esa relación académicos instituciones del gobierno como el instituto electoral del estado de Chihuahua ¿no? también hemos visto cómo la la sociedad mundial se abre ante formas y temas de la protesta en materia de derechos indígenas por ejemplo se ha observado también la diversificación de los temas y formas de la protesta para conformarla como un acto político que transcienda lo local perdón un acto público que transcienda lo local y que transgreda el orden institucional o sea el orden de los derechos políticos la representación política la participación política y autonomía entendidos como ejes fundamentales para la construcción de un sistema democrático liberal e incluyente se ha visto la inclusión inclusión exclusión de los pueblos indígenas a los sistemas parciales del derecho y de la política nos ha permitido comprender el trasfondo histórico que justifica la falta de representación política de los pueblos indígenas a nivel local y a nivel nacional esto tiene que ver con la construcción del estado nacional mexicano y de la ciudadanía a fines de la época colonial y particularmente en el siglo XIX hemos evidenciado la existencia de derechos diferenciados para poblaciones indígenas desde los periodos mencionados sin dejar de lado el México revolucionario por revolucionario el de los años del multiculturalismo y en la actualidad con los derechos humanos de los pueblos originarios hemos visto también que las comunidades indígenas se han desapegado de la resistencia como una forma recursiva de la protesta para pasar a la protesta en la vida pública se han generado expectativas de inclusión por parte de los sistemas de la política y del derecho inclusión a partir de esta idea de la participación y la representación política se ha visto la búsqueda por la satisfacción de estas expectativas de inclusión desde el contexto de las sociedades indígenas y a partir de ello se observa que es la sociedad misma la que genera sus propios procesos de continuidad y cambio sus propios procesos de diferenciación así como sus propios procesos a través de los cuales se expresa la protesta de esta manera se destaca que la observación del desarrollo histórico de la protesta permite vislumbrar y comprender los diferentes caminos a través de los cuales ella se manifiesta además de la relación de esta para con el desarrollo de formas complejas de comunicación en el contexto de la sociedad moderna también se ha visto como problemática la neutralización de la oposición política la enfatización de las jerarquías existentes históricamente a partir de la idea de la racialización de los derechos humanos se ha observado la desarticulación de la movilización política sobre la base del ejercicio de los derechos políticos y ciudadanos a título individual se ha observado la homologación de las demandas políticas de las comunidades indígenas con base en comunicaciones referentes al respecto de los derechos culturales de los pueblos originarios también hemos visto como problemática la inserción del derecho consuetudinario indígena en modelos normativos específicos justificando un discurso justificado perdón por un discurso de la autonomía legal entre otras situaciones que en su conjunto tienen como principal objetivo fragmentar o disminuir la capacidad de resistencia y la protesta de los pueblos indígenas bueno sería todo muchas gracias Julio una propuesta bastante interesante yo tengo muchas preguntas al respecto una de ellas no sé si esté bien planteada sobre los sistemas es cómo observan o sea cómo se observa como procedimiento o cómo observa como procedimiento el sistema ciencia al sistema de protesta indígena es decir nos hablaste un poco sobre digamos la versión teórica del observador de segundo orden el observador del observador pero y comentabas que la etnografía al ser esta digamos interacción cercana con 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 la la realidad o con los sujetos observados sería de primer orden entonces a mí me queda la duda de cómo cómo estudias como de una forma de procedimiento como un observador de segundo orden estudia digamos la realidad social esa sería una y la otra que bueno me queda desde hace mucho tiempo yo tenía la idea y no sé si sea correcto que esta idea que esta concepción del observador del segundo orden puede generarse ad infinitum es decir puede ser todo observador puede convertirse en un observador de segundo orden y ese observador de segundo orden al mismo tiempo debe tener un observador de segundo orden para poder digamos generar sistemas de validación científica entonces no sé si también está bien planteada la pregunta pero me gustaría que en la próxima sección pudiamos tratar de abordar y de profundizar sobre estos sobre estos dos y dos además de las preguntas que vengan de los demás compañeros y del público presente presencialmente y del público virtual que tenemos en el canal del instituto entonces pues me presento me presentan ya se quería autopresentar el joven bueno para para cerrar con digamos que con esta primera fase de nuestro encuentro sigue la presentación de Víctor Manuel Santillán Ortega quien es doctor en ciencia social con especialidad en sociología por el colegio de México es becario postdoctoral en el instituto de investigaciones sociales de la UNAM miembro del sistema nacional de investigadores e investigadores profesor de etnografía política en el programa del posgrado en ciencias políticas y sociales de la UNAM durante su formación académica se ha especializado en estrategias metodológicas cualitativas principalmente centradas en métodos etnográficos y métodos biográficos con esta caja de herramientas ha realizado estudios a profundidad sobre movimientos indígenas comunitarios en México orientados a la comprensión de configuraciones procesuales de la acción colectiva sociodinámicas de autogobierno relaciones de poder tensiones y conflictos sociopolíticos elecciones municipales formas de exclusión inclusión en democracias comunitarias y actualmente representación política legislativa de identidades colectivas históricamente marginadas del proceso político pues tus 20 minutos adelante muchas gracias julio y quisiera agradecer nuevamente a todos los presentes tanto los que están aquí con nosotros en la sala como los que están de forma virtual como mencionamos pues al inicio lo que buscamos con este tipo de foros pues es entablar un diálogo constructivo acerca de las diversas formas metodológicas que como investigadores empleamos en la conducción de nuestros estudios nos interesa tener heterogeneidad interna por eso también nos gusta plantear que el diálogo y el debate se genere con perspectivas incluso contradictorias o incluso disímiles en este caso pues yo voy a abordar algo diferente a lo que plantea julio yo lo que planteo para el día de hoy es una primera aproximación a lo que denomino etnografía figuracional que es una digamos una conjunción de una reflexión sobre mi quehacer como etnógrafo desde los temas de licenciatura analizando cuestiones de relaciones de poder en autogobiernos indígenas en México en Oaxaca y la conclusión en el doctorado en Cherán y toda una reflexión que me ha llevado sobre las cuestiones en teoría sociológica del poder desde diferentes autores que decantó precisamente en una orientación figuracional desde la propuesta de Norbe Elías que es la que actualmente llevo adelante entonces la conjunción de mi quehacer etnográfico y de esta experiencia de las investigaciones pasadas junto con las ideas o los conceptos fundamentales de la sociología figuracional decantan en esto que en este momento denomino etnografía figuracional y para llevar adelante esa exposición serán tres digamos momentos clave uno es pues presentar los conceptos fundamentales de la sociología figuracional para que se comprenda un poco de qué hablo después pues un poco la metodología empleada por Norbe Elías en sus estudios que tiene pues diferentes estudios desde la sociedad cortesana hasta estudios digamos vinculados con un carácter etnográfico y finalmente pues haré un bosquejo preliminar de lo que considero este enfoque de etnografía figuracional bueno en los conceptos fundamentales de la sociología figuracional pues hay que comenzar planteando que la sociología figuracional de Norbe Elías adopta una perspectiva procesual relacional para examinar las interdependencias humanas el aspecto procesual se refiere a la importancia de comprender los fenómenos como procesos en constante cambio más que como estados y estructuras fijas Elías sostiene que la sociedad está siempre el movimiento transformándose a través del tiempo esta orientación permite captar cómo se desarrollan y evolucionan las dinámicas sociales cómo emergen nuevas formas de organización y cómo las estructuras de poder se reconfiguran a lo largo del tiempo por ejemplo en el estudio de Elías sobre el proceso de la civilización ilustra cómo las normas y comportamientos sociales en Europa cambiaron gradualmente desde la edad media hasta la modernidad temprana mostrando un movimiento hacia patrones de comportamiento más regulados y controlados socialmente por otra parte la perspectiva relacional resalta la interdependencia entre los actores sociales esto es cómo los individuos y grupos están conectados entre sí en redes de interdependencia Elías 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 rechaza la dicotomía tradicional entre individuo y sociedad argumentando en cambio que ambos se constituyen mutuamente a través de sus relaciones para dar cuenta de este carácter racional relacional desarrolló un concepto clave que es el concepto de figuración este concepto se comprende como una red extendida de individuos grupos e instituciones ligados interdependientemente en diferentes planos en la figuración y cito a Elías los individuos aparecen en alto grado tal como se les puede observar orientados mutuamente entre sí vinculados recíprocamente mediante interdependencias de diversa clase y en virtud de estas formando configuraciones específicas esta postura conceptual bueno ahí termina la cita esta postura esta postura conceptual permite concebir la forma en que los individuos se encuentran mutuamente entrelazados y están atravesados por tensiones y conflictos permanentes a la vez que están conectados por vínculos de amistad uno y otros aspectos de la relación no son incluyentes sino complementarios la noción de interdependencia que son todos los aspectos claves de la sociología figuracional se comprende como la red de dependencias mutuas que vinculan a los individuos entre sí es decir es la estructura de las figuraciones según Elías esta interconexión es fundamental para la existencia social ya que cada persona está intrínsecamente ligada a otras mediante una red de función una red funcional de relaciones convirtiéndose cada una en un eslabón esencial de la cadena que nos une según Elías y la interdependencia todos en algún grado nos encontramos unidos y formamos interdependencias funcionales las figuraciones entonces ofrecen una metáfora de un tejido en el que los individuos entretejen en un tapiz social formando una trama de relaciones que se definen y redefinen recíprocamente esta interdependencia es vital para comprender cómo las sociedades se estructuran y funcionan ya que cada individuo es tanto un agente como un productor de las figuras sociales que conforma la interdependencia va más allá de la simple reciprocidad o interacción es una condición inherente al tejido de la vida social que implica que los individuos no solo están conectados sino que sus identidades y comportamientos son moldeados a través de estas conexiones Norbe Elías sitúa otro de los conceptos el poder en el núcleo de estas figuraciones concibiéndolo no como un objeto material sino como una estructura procesual y relacional inherente a toda interdependencia humana para Elías el poder se encuentra en todas relaciones en todo tipo de relaciones humanas esta perspectiva desafía las concepciones tradicionales objetualistas y destaca su naturaleza dinámica dentro de las redes de relaciones sociales Elías describe las figuraciones como sistemas caracterizados por un equilibrio fluctuante de poder es decir toda figuración y como toda interdependencia humana el poder está presente existen fluctuaciones o equilibrios de poder cuya dirección varía según la interacción de los actores y las condiciones cambiantes estos balances se ven influenciados por una variedad de recursos de poder para Elías existen diferentes recursos de poder desde los que son vinculados con la fuerza física hasta expresiones simbólicas como el carisma cuya naturaleza y aplicación están estrechamente vinculados al contexto de cada figuración es decir esos recursos no son universales sino se aplican o podemos entenderlos en cada figuración específica los cambios en estos balances pueden ser impulsados por procesos sociales más amplios como la urbanización o la formación de estados que reconfiguran la distribución del poder a lo largo del tiempo Elías sostiene que el poder no es estático ni unidireccional es una relación que se recalibra constantemente en respuesta a condiciones cambiantes y acciones de los actores involucrados en consecuencia los balances de poder reflejan un estado temporal y disputado de equilibrio entre diferentes actores y grupos dentro de una sociedad por último la sociología figuracional concibe los procesos sociales como corrientes continuas que reflejan cambios ya sean lentos o rápidos en las formas de organización y vida Elías describe estos procesos como secuencias reconocibles de eventos sociales que estructuran la dinámica grupal revelando que el cambio histórico no solo emerge de tensiones y conflictos entre grupos e individuos sino también de estrategias que guían su comportamiento así como de las alianzas y fracturas que se forman estos elementos son los verdaderos impulsores de la dinámica social además las figuraciones heliacianas ilustran que los procesos sociales están intrínsecamente vinculados a las interacciones de poder históricamente asimétricas y sujetas a fluctuaciones como mencioné anteriormente Elías introduce el concepto de cambiante equilibrio de poder para explicar estas dinámicas resaltando como las influencias mutuas entre grupos define cada momento histórico y evolucionan con el tiempo con estas ideas fundamentales en mente con esos conceptos que mencioné y que traté de describir avanzamos ahora hacia la sección de la metodología de Norbert Elías la metodología aplicada en la sociología figuracional de Elías constituye curiosamente uno de los aspectos menos explicitados por el mismo autor en su extensa obra de igual forma ha recibido relativamente poca atención por parte de los estudiosos de su sociología sociología Elías enfocado en la elaboración de un marco conceptual robusto que pudiese explicar como mencioné la interdependencia de los procesos humanos no delineó de manera detallada los métodos específicos para investigar las figuraciones sin embargo se puede discernir de su trabajo que su aproximación metodológica en términos generales es intrínsecamente cualitativa y basada en la interpretación de datos históricos documentos datos históricos documentales y también cuestiones etnográficas por ejemplo en el proceso de la civilización Elías examina el desarrollo a largo plazo de las normas sociales y del comportamiento de las sociedades occidentales desde la edad media hasta finales del siglo XIX emplea una metodología histórica comparativa analizando documentos manuales de etiqueta arte literatura y otros registros históricos para rastrear como las actitudes hacia la violencia las maneras en la mesa las funciones de los estados y las emociones cambian su enfoque se centra en cómo las estructuras de poder y las interdependencias entre los estratos sociales han llevado a una regulación más estricta del comportamiento individual y una mayor autorregulación por otra parte en la sociedad cortesana Elías utiliza su metodología para analizar el comportamiento las normas y las políticas de las cortes reales especialmente durante el reinado de Luis XIV en Francia esta obra da cuenta de cómo la corte funciona como un escenario de poder y etiqueta donde las interacciones y las relaciones entre los cortesanos se rigen por una lucha constante y meticulosa por el estatus y la proximidad al monarca la metodología empleada por Elías en este contexto implica un estudio detallado de las descripciones históricas memorias y correspondencia de la época analizando cómo las prácticas y los comportamientos cortesanos no sólo reflejan las estructuras de poder sino que también contribuyen a su mantenimiento y transformación en cambio en establecidos y marginados otro de los investigaciones de Elías que hacen colaboración con John Scottson lleva a cabo un estudio sociológico de una comunidad en una pequeña ciudad inglesa utilizando la observación etnográfica y el análisis de la estructura comunitaria para entender las tensiones y la dinámica de poder entre los grupos establecidos y los grupos marginados a través de entrevistas y análisis de la interacción social revelan ambos autores cómo el poder se manifiesta en las etiquetas y la exclusión social demostrando que las relaciones de poder son fundamentales en la conformación de las figuraciones comunitarias la metodología utilizada por Elías y Scottson en esta investigación es un ejemplo de cómo la sociología figuracional puede aplicarse para comprender etnográficamente las relaciones de poder en la vida cotidiana esta aproximación es la inspiración principal de donde emana la propuesta de etnografía figuracional que comparto a continuación esta propuesta como lo mencioné hace rato está en desarrollo este análisis representa sólo una primera aproximación un esbozo inicial que surge como les mencioné de la exploración reflexiva del método etnográfico en mis investigaciones precedentes ensamblado con la densa teoría sociológica de Norvellias que más o menos pude delinear hace un momento es importante señalar que el centro de este enfoque etnográfico no radica en la creación de nuevas técnicas de investigación de campo sino más bien en el énfasis en aspectos centrales de la sociología figuracional desde el punto de vista etnográfico serán estos los elementos que guían nuestro recorrido en los siguientes minutos que son los componentes que domino hasta el momento los componentes de la etnografía figuracional el primero de ellos es entender las figuraciones como unidades de análisis en lugar de centrarse únicamente en individuos o estructuras sociales la etnografía figuracional considera las figuraciones es decir como lo mencioné hace rato las redes dinámicas de interdependencia como unidades de análisis estas figuraciones son vistas como tejidos de relaciones humanas en constante cambio donde el poder y la interacción son aspectos fundamentales las figuraciones son analizadas como redes entrelazadas de dependencia mutua donde cada hilo representa la interconexión y los puntos de contacto entre individuos grupos y estructuras sociales para el etnógrafo entender las figuraciones requiere un enfoque que es tanto microscópico como telescópico a nivel microscópico se examina las interacciones cotidianas y las experiencias personales prestando atención a como los individuos negocian su lugar dentro de esta red de relaciones y como sus acciones afectan y son afectadas por otros a nivel telescópico se considera el panorama más amplio de cómo esas relaciones configuran y son configuradas por estructuras sociales más grandes influencias culturales y procesos históricos el trabajo de campo etnográfico por tanto se convierte en un ejercicio de trazar el mapa de estas figuraciones buscando comprender cómo emergen cómo se mantienen y cómo se transforman el etnógrafo observa y registra los patrones de interacción y las manifestaciones de poder este enfoque permite a los investigadores revelar la lógica interna de las comunidades los significados compartidos y las luchas de poder que podrían no ser evidentes para los foráneos o incluso para los propios miembros de la comunidad el segundo elemento es la inmersión prolongada y observación participante la observación participante desde la perspectiva de la etnografía figuracional implica una inmersión profunda y activa en la vida de la comunidad con un enfoque específico en las interdependencias y dinámicas de poder que configuran las figuraciones a través de la participación activa el etnógrafo presta especial atención a cómo las personas interactúan entre sí y cómo esas interacciones reflejan y perpetúan redes de interdependencia esto implica observar tanto las dinámicas explícitas de cooperación y conflicto como las sutiles negociaciones de poder y estatus asimismo observa no sólo las jerarquías explícitas sino también las formas en que el poder se ejerce de manera informal a través de la influencia el prestigio y el acceso a recursos por último dado que las figuraciones son dinámicas y evolucionan con el tiempo la observación participante de la etnografía figuracional implicaría un compromiso a largo plazo con el campo de estudio permitiendo al etnógrafo presencial y documentar los cambios y las continuidades en las redes de interdependencia a continuación el tercer elemento es las entrevistas enfocadas en figuraciones las entrevistas se concentran en explorar las figuraciones en las que los individuos están inmersos y comprender cómo los individuos perciben y experimentan sus interdependencias con otros esto contribuye a revelar cómo las figuraciones se construyen y se manifiestan en el tiempo un aspecto importante para la etnografía figuracional es el concepto como lo mencioné de poder y debe ser explorado de manera detallada por lo que las preguntas pueden ser formuladas para entender cómo los entrevistados perciben y ejercen el poder dentro de sus redes de interdependencia eso podría incluir cuestiones sobre la toma de decisiones influencia sobre otros y la capacidad para implementar cambios o resistirlos de la misma manera es fundamental elegir participantes que tengan diferentes roles y posiciones dentro de las figuraciones de la comunidad para proporcionar una visión heterogénea de cómo se construyen y mantienen estas redes esto podría incluir líderes comunitarios miembros marginales y personas que ocupen posiciones intermedias y por último ya para terminar es la presentación y narrativa al escribir y presentar los hallazgos la narrativa en una etnografía figuracional adopta un enfoque que realiza un balance entre una densa descripción empírica y una detallada interpretación de las dinámicas figuracionales la narración destaca cómo los actores y las decisiones de un individuo influyen y son influenciadas por los demás dentro de la comunidad subrayando la naturaleza interconectada de las relaciones sociales el objetivo es mostrar la red de interdependencia en la que los individuos están inmersos el poder se describe no como un atributo estático o una posesión de ciertos individuos o grupos sino como algo que fluye y se redistribuye a través de las interacciones sociales la narrativa que puede que aborda como el poder esas narrativas abordan como el poder se negocia y se ejerce en el día a día y como se manifiesta a través de las prácticas tanto explícitas como sutiles por último la presentación atiende a mostrar cómo las figuraciones evolucionan con el tiempo ofreciendo una perspectiva diacrónica de la comunidad esto implica relatar la historia de cómo han cambiado las figuraciones a lo largo de diferentes periodos con todo ello la etnografía figuracional representa un método de análisis sociológico que se esfuerza en comprender precisamente las figuraciones estas se contemplan como tejidos vivos de relaciones humanas caracterizadas por su constante evolución y por ser el escenario del poder y la interacción que desempeñan roles cruciales y pues con esto terminaría muchas gracias por escucharme sí bueno pero con eso termina ya no ya con eso termino con eso termino gracias bueno pues muchas gracias Víctor para empezar así como diciendo gracias por la invitación a organizar este evento gracias a José Luis la verdad es que también una intervención que nos deja muchas preguntas ¿no? y la principal es cómo por un lado cómo entender el poder en estas dinámicas comunitarias y cómo conceptualizar ese poder cómo observarlo en estas interacciones de la vida cotidiana entonces a mí me queda como esta duda o no sé si es el objetivo central de tu investigación el cómo entender este poder desde abajo ¿no? cómo es que se manifiesta en la vida cotidiana y a partir de ese entendimiento también lograr comprender cómo es que influencia vamos a decir como este gran poder que no es el de la vida cotidiana ¿no? este gran poder político digamos que del entorno de lo societal y no de la vida cotidiana ¿no? esto lo digo un poco a colación que creo que no salió tanto pues conociendo un poco lo que has hecho en tus investigaciones ¿no? o sea en Michoacán en Oaxaca y demás ¿qué tiene que ver con esto? ¿no? cómo es que pues la digamos la vida cotidiana transforma no sólo las relaciones de poder sino inclusive la participación y las formas de participación y representación política en el ámbito legislativo ¿no? pues espero que los demás ponentes y aquí presentes tengan varias preguntas pasaremos a esta sesión de discusión entonces no sé cómo querramos organizarla no somos tantos creo que decía mano alzada y decir directamente quiero atacar a alguien en particular será lo prudente ¿no? entonces no sé quién quiera empezar o si hay alguna pregunta o comentario para los presentes o para los que están no sé si voy a llegar lo intentemos muchas gracias por todas las ponencias muy muy interesantes me presento muy rápido soy Pavel García y soy acabo de ingresar acá como postdoc al instituto llevo más de 10 años trabajando con comunidades mayas de Yucatán particularmente en el oriente entonces el tema me llamó mucho mucho la atención mi duda surge de la materia que estoy impartiendo ahorita en políticas que se llama construcción histórica de México donde discuto con mis alumnos cómo se construye México desde la identidad y desde el estado principalmente pero también dialogando como son de antropología con el concepto de indígena y entonces tengo dos preguntas y son para para todas y todos depende como lo quieran tomar primero cómo podemos conceptualizar el concepto de indígena que creo que es como bien bien complicado si les puedo adelantar parte de mis conclusiones pero definitivamente me interesa ver sus sus perspectivas tiene que ver con su relación con el estado ¿no? o sea cómo podemos tipificar o discutir qué es ser indígena y la otra incluso metodológicamente que creo que es como la idea del foro y la otra tiene que ver con ustedes consideran que sus investigaciones serían significativamente distintas si lo hubieran hecho en una comunidad que no designamos indígena en contextos similares digamos en contextos rurales en contextos de participación comunitaria etcétera etcétera pero que no tienen digamos esta etiqueta ¿no? entonces también para repensar como como estas posibilidades y tal vez queda algo más pero si damos otra ronda lo pongo en la mesa muchísimas gracias gracias el colega plantea una una pregunta general transversal para para todos que me parece buena idea comenzar por ahí entonces en el orden el mismo orden de participación vamos vamos respondiendo cada quien es una pregunta bastante complicada llevamos más de o llevan no sé si más de un siglo más de cinco siglos tratando de responder acertadamente a esta pregunta precisamente son las puede ser que las divergencias metodológicas den también respuestas diferentes sobre qué significa ser indígena entonces comenzamos con Giovanna para que nos conteste sí gracias pues yo creo que efectivamente como dice Víctor pues ahí la cada esa divergencia en las posturas metodológicas que presentamos acá y desde las disciplinas para dar respuestas diferentes pero efectivamente como 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 que pregunta lo decía pues tiene que ver con su relación con el estado yo me he encontrado por ejemplo cuando uno cuando he intentado hacer las mis estudios de comparación decir pueblos indígenas ¿no? y tener esta connotación diferente para Colombia para el cono sur y para México no se entiende lo mismo digamos ¿no? creo que de cualquier manera hay que poner en las o yo intento ponerlas en la discusión y poner y hacer evidente que ese concepto no está terminado y que si bien el estado dice esto la misma comunidad dice aquello ¿no? se entienden como indígenas ¿qué es lo que están entendiendo como indígenas? en el caso de esta última investigación bueno y como lo decía también creo que Luis Fernando muchas personas dicen pero yo no soy indígena a mí me han contestado así yo no soy indígena ¿por qué? porque yo no soy pobre por ejemplo entonces eso también es una invitación constante a decir bueno y lo que las personas están entendiendo que es ¿no? acá en México decir los indios de México no solamente digamos una connotación social de no está bien visto mientras que por ejemplo en países en algunos lugares como Ecuador o Bolivia nosotros los indios porque nosotros somos indios y se han apropiado de un concepto negativo y lo han vuelto como su bandera ¿no? como una lucha si somos indios ya sabemos que hay una serie de categorizaciones y racializaciones y cosas negativas pero nosotros somos indios porque empiezan con una determinación ¿no? entonces ahí yo creo que siempre mostrar esa discusión eso es lo que yo hago y convoco para abrir la participación es decir qué es lo que es indígena y siempre respetar que lo que dice indígena es lo que dice la gente que es en otra cosa y como un último ejemplo es esto de no soy indígena porque yo no tengo la lengua no soy indígena porque yo no me he visto como tal o que califiquen en Colombia cuando hubo los cambios constitucionales estas personas dicen que son indígenas pero no tienen su vestimenta tradicional decía en los medios de comunicación y hace mucho tiempo que ni siquiera hablan ni viven en sus lugares de origen entonces es como bueno yo soy indígena de acuerdo a lo que me digan y muchas reivindicaciones son bueno dígame que ser indígena si para eso tengo que ponerme de alguna manera para yo serlo pero igual voy a luchar por mis derechos de acuerdo a lo que se ha ganado en ciertas discusiones entonces sí poner en duda el concepto y decir que es una que hay una disputa conceptual pero siempre dejar bueno lo que es ser indígena es lo que dice la gente que es y con respecto a la segunda pregunta precisamente relacionado claro que sería diferente si son comunidades campesinas que no son indígenas precisamente por este juego de la identidad y lo que se espera que sea lo que se espera que sea un campesino que es indígena o un campesino que es afrodescendiente o un campesino que es indígena son tres cosas diferentes y las mismas personas como todos y todas lo hacemos o un campesino que está viviendo en la ciudad y que todavía tiene estas características dentro de su etos social y personal o grupal y personal entonces creo que lo que hay que tener en cuenta es otra vez eso es cómo nos reivindicamos y nos entendemos cómo hemos construido ese etos cómo ese grupo con el que estudiamos nos da las pautas para entender cómo se conceptualizan ellos mismos y qué es lo que sea la categoría y ahí se arma una discusión tal vez esta interesante con respecto a lo que algunos académicos o las disciplinas han dicho y para ir deconstruyendo y derrocando todas estas cosas de las que se habla eso diría yo gracias Giovanna Suriel nos compartes tus reflexiones sí claro muchas gracias respecto de la primera pregunta de cómo definirlo me parece que es pues es una discusión que no sé si vamos a poder terminar un día de estos hay muchas vertientes y tomamos a la lengua y tomamos ciertos rasgos incluso físicos y tomamos vestimentas y tomamos autopercepción si preguntamos a las personas si nosotros definimos quiénes son o quiénes no son y me parece que bueno no sé si desafortunadamente o afortunadamente tendríamos que tomar ciertas decisiones en el caso de la investigación que hice pues tuve que tomar como principal indicador la población hablante de lengua indígena porque era un indicador que se podía tomar para todos los municipios de Oaxaca y a partir de ahí seleccionar algunos y es algo que pues también tiene que ver con la disposición de la información o la que tenemos en qué nivel lo situamos y todo esto y para el nivel municipal pues era un indicador duro por así decirlo pero que te daba hasta pauta y ya pues ya en el trabajo de campo quizá uno se encuentra con otras cuestiones personas que pues llegas y piensas que te van a decir que son indígenas y te dicen que no lo son porque ya vinieron a vivir a la ciudad aunque hayan regresado sus comunidades o gente que te dice ¿sabes qué? yo sí soy indígena aunque no hable lengua indígena porque soy de Oaxaca nada más ya con eso ya soy indígena pues la verdad siento que o pienso que esta cuestión pues no tiene como un fin próximo y creo que pues tienen que más bien es dependiente de las decisiones que tomemos tanto a nivel metodológico o a nivel analítico y en cuestión de la segunda pregunta si hay cambios entre considerar comunidades o localidades en este caso indígenas o no en el caso de la investigación que realicé en el doctorado de explicar la influencia de los partidos políticos en ciertos municipios una de las ideas más generales que se tiene aquí es que pues hay una distinción entre quienes serían actualmente los sistemas normativos internos es decir municipios regidos por este tipo de sistema o los municipios de partidos políticos la idea de que los partidos son exteriores y que entonces si llegas a un municipio que sería esta relación entre indígena y sistemas normativos y una población homogénea no vas a encontrar partidos políticos pero pues los municipios te dicen no aquí si existen los partidos pero tienen un significado local y es dependiente tanto de de la historia local de los grupos internos o de los conflictos y tensiones internas entonces si encontramos diferencias en este caso de la investigación que se realizó no hubo diferencias que digamos si participaban más si votaban más y había o no había partidos políticos en estos municipios la verdad es que de forma contraintuitiva resultó que no no había estas distinciones propiamente de que distinguieran entre quienes participaban más o quienes no o quienes iban a votar o quienes si votaban menos incluso conversando con mi director de test era como cuando uno analizaba la información parecía que los municipios sistemas normativos internos o indígenas votaban más iba más a las a los diferentes tipos de elecciones entonces como lo explicamos se supone que son ajenos a este tipo de dinámicas entonces me parece que bueno en este caso en las investigaciones no existieron como esas diferencias también había otra que quizá no no la consideré anteriormente pero tenía que ver con esta idea también de la distinción entre usos y costumbres y partidos políticos en donde se decía que de alguna forma los municipios de partidos eran más más inclusivos porque de alguna forma estaban basados como en este en esta idea de 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 una ciudadanía liberal todos podían participar porque tenían una credencial y que a diferencia de los municipios de usos y costumbres también denominados donde se decía que había más restricciones pero estas restricciones cuando uno llega y empieza a investigar se da cuenta tanto que tanto en uno como en otro si hay limitaciones o restricciones a ciertos grupos o a ciertos sectores y entonces hablábamos de una suerte de ciudadanía local es decir que hay sectores por ejemplo vecindados gente que regresa o minorías que incluso en estos municipios por así decirlo de partidos también se encuentran limitados también en los municipios de usos y costumbres también hay cierta restricción a algunos sectores y que no es esta idea también de que todo se basa en como en el consenso entonces pues bueno personalmente en la investigación no puedo decir que si si la cuestión indígena incluyó o modificó una gran parte de la investigación sino que se encontraron también que tienen dinámicas más o menos parecidas a municipios rurales o municipios urbanos sería como participación gracias 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 por la pregunta en mi caso bueno yo no llevo 10 años haciendo esto esta es mi primera investigación en contextos indígenas a mí lo que me pasó fue que llegué a la asamblea comunitaria a presentarme y a pedir permiso para trabajar y ya no yo fui llegué todo muy bien cuatro horas después no sé qué y uno me acuerdo mucho que en esa primera asamblea uno de los grandes anuncios fue va a ser el censo de población y vivienda por favor necesitamos que ustedes digan así estaba el delegado diciendo esa tos necesitamos que digan que si son indígenas necesitamos que digan que se sienten indígenas que se autoidentifican como indígenas si hablan la lengua digan que si hablan la lengua y además después de un tiempo ahí me daba cuenta de que pues si había hablantes de la lengua pero en realidad casi no se usaba en las relaciones interpersonales y y también algo que no medimos es la fluidez de la lengua ¿no? que tanto se habla pero ahí estaba como muy insistente el delegado necesitan decir que si hablan lengua indígena porque no nos están bajando recursos debido a que no somos pueblo indígena porque nos han quitado la categoría de pueblo indígena entonces ya el INPI ya no nos está dando recursos para los indígenas y fue como ya yo me quedé como de ok esa no es ¿no? ese criterio del censo quizás no sea el adecuado que en ese momento eran 15% de hablantes de lengua indígena y ahí yo me enfrentaba a un bueno pero si son indígenas o no son indígenas porque aquí están diciendo digan que si son y fue como de ok y ya después no me centré tanto en si los sujetos se consideraban a sí mismo indígenas sino desde la comunidad indígena y sí percibí en en donde yo trabajé y bueno después te das cuenta de que en todos lados o en muchos lados que sí había la distinción en Ixmiquilpan entre cuando tú hablabas con la gente del centro o de fuera lo que sea decían ah es que esos son de comunidad y nosotros somos de barrio entonces ahí tenías la primera distinción ahí empecé a ver lo indígena como una etiqueta externa como una etiqueta que viene desde nosotros y el ustedes y había la distinción tal cual entre barrios y comunidades asumiendo que las comunidades son indígenas y los barrios no y además justo resulta que las comunidades se rigen por sistemas normativos internos y los barrios si bien si tienen la estructura no tanto o no tiene como el mismo peso y hay más la participación política se da más por planillas o más directamente con partidos políticos o por la vía electoral de ahí que yo conceptualicé lo indígena en mi tesis como comunidad indígena como aquella que tiene formas de organización que se pueden remontar hacia su consolidación en el cardenismo así de actuales pero que tienen formas de organización basadas en una asamblea general en el trabajo colectivo y en un sistema de cargos no me metí en temas ni de lengua ni de autentificación sino en esa forma específica de hacer política y si hubiera sido muy distinto trabajar en uno de los barrios o en una comunidad no indígena porque justo los sistemas normativos internos tienen la peculiaridad de que la participación es obligatoria y hay sanciones si no se participa no es lo mismo que yo haya estudiado esto y quizás mi modelo del voluntarismo cívico ese que que critica que amo y odio al mismo tiempo porque también lo admiro mucho quizás ese modelo me hubiera servido mucho para estudiar la participación de estudiantes universitarios en la facultad de ciencias políticas puede ser que sí porque ahí tenemos una participación que es que es mucho más voluntaria o las motivaciones son distintas en cambio las comunidades en las que yo trabajé si tú no participabas en asuntos comunitarios podían cortarte el agua podían negarte el derecho al panteón podían negarte el derecho a participar también en las fiestas patronales es decir había implicaciones mucho más fuertes o incluso las implicaciones no físicas sino simbólicas el miramiento no te van a ver bien no te van a poder integrar te van a ver feo en la iglesia te van a ver feo todo el tiempo nadie va a querer ser tu padrino esas cosas y que creo que son particulares de comunidades regidas por sistemas normativos internos entonces yo me fui por eso Luis Fernando adelante por favor gracias ahí me escuchan bien ¿verdad? este compleja la pregunta ¿no? ¿cómo poder o qué hacer o qué nos referimos toda la conceptualización de lo indígena pues bueno yo creo que al final comparte o engloba por así decirlo articula pues una serie de elementos para precisamente referirnos a este sector por así mencionarlo de la población de una población en un territorio particular y todo esto que ya se está realizando ¿no? hay que entenderlo también desde esta postura pues una categoría que propiamente no se ha desarrollado al interior de las mismas comunidades ¿no? creo yo que que al final de esto este es una categoría externa no sé hasta se ha adquirido como académica pero en principio fue una especie de de categoría pues clasista ¿no? que clasificaba a un proceso de de esta población pero pues al igual que que ahorita toma mucho mucho este énfasis acá por lo menos en las comunidades purépechas el originario ¿no? que se equivale o se en términos quizás igual de sinónimo pues hacer referencia a este conjunto de personas unidas por una comunidad histórica política identitaria que ocupan un territorio un espacio determinado y que se consideran como que lo consideran como propio según si existe y estaría a discusión este derecho natural que por ahí hace rato se dialogaba y organizadas conforme a una serie de elementos ¿no? que pues ahora se conocen como los usos las tradiciones y los costumbres por ahí iría y si este un poco quizás desde otra mirada a lo que nos a la opinión de la compañera que me antecedió pues bueno yo creo que por lo menos en la nación purépecha en la región purépecha si hay una cuestión de autopercibirse indígena o de autopercibirse originario o de autopercibirse purépecha el mismo caso mío purépecha no hablante miembro de una comunidad indígena esta discusión pero solo queda la 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 es decir mis abuelos y mis papás se hablan esta lengua me identifico con una serie de estos elementos históricos y todo tiene y lo veo que tiene mucho que ver con precisamente los los movimientos sociales gestados desde las comunidades indígenas para el caso específicamente de Cherán si se da una vuelta es decir si hay en los años setentas ochentas una disminución en estos censos incluso del INEGI en términos del número de hablantes o el número de indígenas pero curiosamente a partir del del movimiento social de 2011 en Cherán y en otras comunidades no solo para el caso de Cherán pero aquí nos nos ocupa o el que ocupó un poco más el tema es Cherán si hay si es notorio un incremento nuevamente a la a auto percibirse indígena incluso a este hablantes de la lengua purépecha por una parte también creo que a la par existen estas posturas de bueno este pues si vamos a auto percibirnos porque ahorita también hay elementos hay apoyos hay no sé somos un grupo vulnerable donde la política pública nos mira y nos expresa esto creo que eso ya ha sido trabajado caso de Luis Vázquez León se rindió otra vez pero que al final de cuentas este tiene que ver más pienso y en mi posición que tiene que ver más también por este esta creación de una identidad de esta reinterpretación de esta identidad en esta comunidad específicamente en la comunidad de Cherá y qué diferencia habría de la investigación en una zona no indígena bueno al final de cuentas trato de hilar ciertas elementos ciertas características contrarias a una racionalidad instrumental que en estos términos económicos pues lo conlleva el concepto de desarrollo yo creo que no con algunas adaptaciones algunas innovaciones metodológicas si existen procesos de crítica a esta racionalidad dentro de zonas urbanas no por medio de agroecología de huertos de asambleas barriales del rescate de las comunidades ancestrales el caso de Xochimilco el caso de la ciudad de México acá en Morelia algunas solos jardines jardines ecológicos de la visita entonces creo que con alguna adaptación no y siguiendo las pistas mapeando estos procesos no no creo que pudiera haber mucha diferencia al final de cuentas también pues están ahí muchas de estas comunidades en las grandes urbes están formadas a partir de personas que vienen de territorios indígenas gracias muchas gracias Fer este Julio no yo paso yo paso para que meterme en problemas bueno o sea pensé la la respuesta como en función de lo que dijiste al principio ¿no? de estoy dando una clase ¿no? que tiene que ver como con esta idea de de cómo problematizar este asunto del concepto de indígena casualmente yo también doy una clase en la UAM que se llama México siglo XIX y pues ya por casi casi por costumbre pues está como y por la trayectoria de trabajo está muy metida como en esta cuestión de analizar la situación indígena ¿no? a partir de ahí pues me quedaría decir desde una visión digamos de estado tal vez una respuesta un poco incómoda y un poco desagradable ¿no? si tuvieras que definir el concepto de indígena desde la perspectiva del estado tendrías que decir que el indígena es un problema ¿no? y de hecho durante el siglo XIX así se le llamó ¿no? vamos a hablar sobre el problema indígena ¿no? ¿por qué es un problema el indígena? porque el indígena no se adapta al concepto de ciudadanía ¿no? porque el indígena no se adapta al concepto de progreso porque el indígena no se adapta al concepto de cambio ¿no? porque el indígena no se adapta al concepto de propiedad privada ¿no? y entonces eso genera una problemática o una serie de problemáticas muy fuertes para la construcción del estado pero que no se quedan ancladas ahí en el siglo XIX y que no surgieron ahí ¿no? vienen desde los tiempos de la colonia y que siguen estando vigentes al día de hoy ¿no? se pueden ir este reconceptualizando se pueden ver desde otras distinciones ¿no? pero la idea de que el indígena es un problema sigue siendo vigente ¿no? a mucha gente no le gusta que yo diga esa cosa así ¿no? cuando dices el indígena es un problema desde la visión de estado por supuesto que lo es ¿no? aquí lo que hemos venido a hablar de alguna u otra manera si lo viésemos desde la visión de estado es de diferentes problemas que las comunidades indígenas implica ¿no? para mantener este orden occidental moderno este veteuropeo como le queramos llamar ¿no? pero por otro lado yo también me atrevería a decir que y lo digo en el buen sentido también es una estrategia ¿no? algunos compañeros ya mencionaron más o menos porque es una estrategia ¿no? todo el lado hasta de los beneficios presupuestales ¿no? hasta otras cuestiones que mencionaron ¿no? la dotación de tierra ¿no? si podemos hablar de la cuestión como más histórica ¿no? la 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 exigencia por ciertos derechos ¿no? era lo que a lo mejor yo trataba de hablar un poco ¿no? en esta idea de la representación política también es una estrategia ¿no? decir yo pertenezco a una comunidad indígena ¿no? más que hablar de una posible autodefinición o si se define desde dentro o desde afuera creo que es un concepto estratégico ¿no? también desde el punto de vista de la acción colectiva en algún momento estas comunidades se piensan como comunidades indígenas y en otros momentos se piensan como comunidades campesinas no en todo el país ¿verdad? también habría que particularizar ¿no? no en todo el país pero esto también pues ciertamente es estratégico en esta intención de poder expresar tus problemáticas y que tenga mayor resonancia en el espacio público ¿no? hay momentos en el que el espacio público está receptivo a la problemática indígena y hay momentos en que está más receptivo a la problemática del campesinado ¿no? entonces en ese sentido yo lo digo también que es como pues es estratégico ¿no? y no lo digo de una manera negativa sino en una manera de poder pues jugar ¿no? volvemos a este punto poder jugar dentro del papel y dentro de los límites que te propone o que te impone el estado ¿no? o sea para poder hacer visible ¿no? tu protesta tu reclamo tu inconformidad tus necesidades y todo tienes que entrar en ese juego ¿no? y entonces ahí este concepto puede ser estratégico ¿no? ahora la otra pregunta que era la investigación sería significativamente distinta en contextos ¿no? rurales campesinos ¿no? pues yo primero me preguntaría ¿dónde? ¿no? o sea hablando de que las comunidades indígenas son diversas ¿no? y tienen sus propias problemáticas y sus propias maneras de reproducirse ¿no? si yo lo pienso estrictamente en la Sierra Tarahumara pues seguramente ¿no? el resultado hubiera sido muy distinto porque pienso mi primer acercamiento tenía que ver con esta idea de elegido ¿no? de la propiedad comunal y demás y pues nada tiene que ver el propietario indígena ¿no? aunque vive en un ejido no tiene nada que ver con el propietario que no es indígena y ahí la distinción sí es muy clara ¿no? o sea en la Sierra Tarahumara sí puedes ver quiénes son los ejidatarios indígenas y quiénes son los ejidatarios no indígenas ¿no? entonces si yo hubiera tratado de ver este tipo de problemáticas fue en la Sierra Tarahumara pero no en el contexto indígena el resultado sí hubiera sido significativamente diferente ¿no? porque además las personas no indígenas pensando en esta idea de elegido son las que sí realmente tienen el poder y es muy visible ¿no? en las relaciones no sólo de la vida cotidiana sino las relaciones de la política entendida como un sistema social y demás ¿no? creo que ahí sí sí se hubiera distinguido mucho pero tal vez y sólo tal vez en otras regiones que no tengan que ver con el estado de Chihuahua regresando a esta idea de que el concepto puede llegar también a ser el concepto de indígena puede llegar a ser estratégico tal vez en algunas regiones y en algunos momentos históricos podría no haber sido como tan significativamente relevante hablar de indígenas o de comunidades rurales ¿no? me estoy aventurando a dar una como una respuesta hipotética pero podemos pensar no en los movimientos sociales sino en los movimientos sociales más tradicionales donde estamos hablando de que los movimientos eran o campesinos o obreros en su mayoría a lo mejor ahí no hubiera sido significativamente diferente hablar de acción colectiva ¿no? en ese contexto donde los principales actores eran sólo dos ¿no? o obreros o campesinos y el indígena pasaba como concepto a una como a un segundo plano ¿no? bueno yo me quedaría por el momento ahí Víctor muchas gracias Julio pues es una pregunta la primera que como todos lo mencionamos es genera ha generado durante mucho tiempo es un debate permanente en la definición de qué significa ser indígena yo considero que no hay una única forma de comprender o de definir o entender qué significa ser indígena sino que precisamente como está a debate yo encuentro dos polos en donde a través de ellos transitan diferentes cuestiones un polo que es esta cuestión que han mencionado de las características externas que es la lengua donde podríamos si medimos a la población indígena en México actualmente a través de solamente la lengua podríamos encontrar una subrepresentación es decir que son solamente siete millones de individuos en este país y el otro polo es lo que también comentaron es la autorrepresentación o la autopercepción que también si medimos y en este caso habría una sobre representación de población indígena en México si medimos o como se ha medido la 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 auto adscripción indígena en este país pues encontramos cerca de veinte veintitantos millones de personas que se auto perciben o se auto adscriben como indígenas y en medio de esto bueno acompañado a esto pues está toda la serie de estrategias que ya mencionaron mis colegas anteriormente entre esos dos polos yo encuentro que hay también diferentes como marcadores como es la también se mencionó la organización social el origen histórico la cultura y la identidad que como bien se dijo la identidad tiene un carácter fluido no es una cuestión fija porque también y justamente en la región purépecha que mencionó Luis Fernando pues ha habido una también reinterpretación de lo que significa la identidad indígena en este caso la identidad purépecha y eso es otro de los aspectos que me gustaría mencionar lo indígena o el concepto de indígena es genérico la autopercepción o la autoconcepción es como pueblo es decir yo me como mencionaba Luis yo me siento yo me autoescribo como purépecha no como indígena me autoescribo como chinanteco me autoescribo como maya como chontal ese es uno de los niveles y en ese nivel también hay un nivel comunitario es decir yo soy purépecha de Cherán yo soy purépecha de Arantepacua yo soy purépecha de Comachuen y hay todavía si nos ponemos etnográficamente más finos en esta cuestión dentro de las mismas comunidades hay distinciones entre 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 los mismos pobladores es decir por ejemplo en Cherán una de las personas con las que me con las que viví durante mucho tiempo la que platicaba todas las mañanas una persona una mujer ya purépecha hablante mayor me decía es que en la otra comunidad en Santa Cruz allá sí son indígenas aquí no nosotros no somos indígenas nosotros somos de la cabecera municipal allá sí son indígenas aunque ella habla purépecha conserva todas las tradiciones no se autopercibe o se se distingue frente al otro como no indígena inclusive a muchos de otras comunidades es al revés a los de Cherán también les dicen saben que es que en Cherán ya no son indígenas porque ya dejaron de hablar la lengua aunque se habla todavía la lengua etcétera entonces depende del nivel en que podamos entender qué significa ser indígena en un nivel digamos macrosocial cuantitativo esta cuestión de la lengua la autoadscripción genera pues dos poblaciones que son completamente diferentes y en un nivel etnográfico más digamos más fino tiene que ver con la autopercepción y la percepción por otros y otros caracteres por ejemplo la organización social que también la organización social me parece que no es tampoco fija histórica y planteada en un momento así por ejemplo para retomar el caso de Cherán que es el que más he estudiado y si no Fernando me puede desmentir en ese momento pues también por ejemplo la asamblea indígena o la asamblea que emerge con el movimiento en el 2011 pues tenía mucho tiempo en desuso en Cherán entonces son esos caracteres que son también como decía no es para hacerme promoción pero son figuracionales es decir que varían en el tiempo se van se van regenerando y van tomando nuevas caras de acuerdo a un momento histórico determinado entonces ser indígena desde donde yo podría ver implica múltiples aristas y también depende de un momento histórico determinado y del punto ahora sí que del punto de vista también del observador yo podría y por la segunda parte creo que no también es una una respuesta digamos parcial en el sentido de que hay cuestiones que cambiarían y cuestiones que no cambiarían en la práctica de los resultados de las investigaciones por ejemplo en lo que estudia Suriel y que yo estudié en algún momento en Oaxaca en el municipio de San Juan la lana pues hay también comunidades no indígenas que tienen sistemas normativos internos entonces digamos que es una mezcolanza y si es como comentaba Julio depende también de las particularidades y depende de digamos de la geografía y de la historia de estas comunidades a mí lo que me llamó más la atención digamos de estos contextos indígenas fue precisamente la organización social esto que hablaba Brenda como este carácter coercitivo de lo colectivo sobre lo sobre lo individual que en una comunidad tal vez no indígena no esté tan presente o no esté presente de la misma manera yo con esto daría como paso a las a una siguiente ronda de quien quiere como hacer alguna otra pregunta o entre nosotros nos preguntamos algo serio no nada tengo aprender en materia de ronda yo tengo dos para hacer nada más espera un momentito Sergio por favor ya Brenda me dio un anticipo yo les preguntaría si a todos pero si al iniciar su investigación le pidieron permiso a la comunidad ya Brenda dijo que sí había que ver si va en comunidad porque hay comunidades a comunidades ¿no? este y si les pidieron permiso por ejemplo a Giovanna que si que la foto pudiera ser expuesta pues no también porque los investigadores somos bastante este peculiares y entonces tomamos decisiones desde nuestra perspectiva y desde nuestra perspectiva podemos darle la definición que quieran al problema como ya lo decían era un problema para el estado pero también es un problema para nosotros o sea que este no no tenemos una definición clara y creo que los indios o los indígenas como quieran llamarlo este nos las están dando no está dada no está dada de manera definitiva ¿no? esa es una si le pidieron permiso a las comunidades para entrar y si también para el derecho de exhibirlos este en cualquier por cualquier medio hoy nos los están pidiendo aquí en la UNAM y que como requisito fundamental para que no hay plagio y que el consentimiento ¿no? porque hay lugares en donde ya corren a los investigadores también o sea que ya están cansados sobre todo en el Valle de Mezquital que es el lugar que ha sido súper estudiado ¿no? y en donde por ejemplo me sorprende que diga Sotomís y cuando mucha población es Ñañú ¿no? se autoescribe como Ñañú y Ismiquilpan ¿de qué lugar estamos hablando de Ismiquilpan? porque Ismiquilpan es el centro ¿no? y hay barrios en San Nicolás y hay comunidades este el Bogoto es Cardoná pero Cardoná es el otro municipio este los remedios en fin este acabo de ir hace 15 días y este después de la pandemia no he ido me sorprendió como como se transformó completamente la este lugar entonces Otomís para nosotros pero para ellos muchos de ellos para muchos no todos son Ñañús ¿no? entonces este sobre la metodología justamente cómo le entramos a esto si le pedimos permiso si necesitamos la autorización si podemos exhibir y qué es lo que podemos decir qué no y cuando participamos en las decisiones de las comunidades hasta dónde nos estamos comprometiendo con ellas ¿no? porque somos investigadores pero también este tenemos un compromiso con ellos al asumir eso no es nuestro objeto es un sujeto que está ahí y que creo que cuando a mí me han corrido de comunidades me dicen no, no queremos ¿no? pues bueno está bien órale ¿no? y a veces también oye pues cómo le hacemos a ver mira darnos un tip total en las asambleas este bueno estoy entrando a una dinámica que que me la están pidiendo ellos ¿no? entonces este y me llamó mucho la atención la el comentario de este de Puré Pecha de Luis Fernando que este si también a él como como Puré este también le pidió permiso ¿no? o sea porque este hay un problema ahí epistemológico entre el yo y el yo ¿no? porque no es el yo y tú sino es el yo yo ¿no? entonces este ¿cómo le entramos a esa lógica de epistemológica mejor dicho ¿no? del del conocimiento del yo yo o yo el tú tú yo ¿no? que es un problema de no resuelto todavía en las ciencias sociales epistemológicamente del conocimiento del proceso de conocimiento ¿no? frente si seguimos si seguimos considerando al otro como el otro ¿no? y el otro como yo o como yo yo entonces este es curiosa la situación en este sentido y no yo he aprendido más ahorita que muchos años pues empiezo de nuevo y un poco por la pregunta más directa me parece bueno ahí iba justo cuando en la exposición y cuando se los presentaba una parte de lo que quería discutir ahora es precisamente esto de cómo se nombran a las personas y cómo se piden los permisos tanto para sus imágenes y qué se hacen con esas imágenes que también hay toda una serie de discusiones al respecto y con ese trabajo de campo cómo se hace conocer a las personas dónde quedan sus imágenes y para qué son utilizadas ¿no? y dentro de esta propuesta metodológica también hay primero pues sí un permiso hay universidades alrededor del mundo sobre todo universidades con herencia anglosajona que exigen que uno para publicaciones incluso muestre los permisos firmados de las personas sobre las que se entrevistaron o se muestran imágenes ¿no? y eso es un recurso que en América Latina se utiliza poco o nada hace poco estaba en la publicación de un artículo y justamente en esa revista exigen desde aquí de México exigen que si se va a nombrar las personas se diga en caso de que no se utilizaran sus nombres verdaderos ¿por qué no se utilizan los nombres verdaderos? ¿no? y ahí está la discusión de si son informantes o si son se consideran como objetos o sujetos de estudio ¿no? si se estudia con ellos y si la investigación y precisamente la metodología que fue la pregunta que les formulaba yo a ustedes ¿para qué les sirve a las personas esa metodología? y esas herramientas y esos resultados no solamente digamos cómo se va a observar entonces primero sí sí les pido permiso no solamente para la investigación sino previamente para acercarme ¿no? y no todo el mundo como bien decía el profesor que hace la pregunta no todo el mundo dice que sí y eso a mí me parece muy interesante y pues no no necesariamente me gusta que ocurra pero pero en parte sí decir no quiero o que me entrevisten no quiero que entre en la comunidad o no hago parte simplemente en este momento de lo que me están de lo que están planteando estas personas que vienen porque es una postura ¿no? pero con las personas con las que me atrevo a tomar las fotos primero es bueno que si quieren si quieren intervención se va a hacer de esta manera y después con posterioridad se piden los permisos ya sean grabados o por escrito dependiendo del lugar o de la investigación que haya hecho y después de que dan el permiso muchas personas quedan con entrevista pero dicen imágenes yo no quiero y cuando les doy a la imagen le digo y la puedo utilizar la voy a utilizar de esta manera y ahora pues digamos también sobre todo con estas personas que están acá en el sur de Tamaulipas que he tratado de establecer un contacto más permanente y cercano más personal por otros motivos también les he dicho bueno mire esto ha quedado así en las publicaciones qué le parece y bueno aquí está su imagen porque es una representación también de cómo se toman las imágenes y para qué y qué imágenes se toman no mostrar por ejemplo una imagen que hay mucho de las comunidades desde una imagen que no muestra todos los claros oscuros sino toda la la oscuridad la pobreza la vulnerabilidad como les decía también con esta población entonces es que se muestra ¿no? si se muestra la realidad pero en un contexto que no sea de vulnerabilidad por ejemplo es la perspectiva mía como observadora como investigadora pero siempre pues con el respeto y con la participación incluso de estas personas lo mismo hice con la tesis doctoral presentarla tanto en Yucatán como en el Butumayo en Colombia llevar las imágenes y entregárselas a las personas fue un ejercicio maravilloso es decir aquí están sus imágenes y están participando de esta manera y qué más quieren decir al respecto ¿no? o sea que podemos conversar de esto que yo vi y cómo lo podemos seguir haciendo parte de ustedes y también trato precisamente de que los nombres de las personas queden no son informantes son personas de las que como les decía yo creo que una perspectiva es ser un puente y mostrar la vida de las personas sí puede ser que se cambie el apellido pero no el nombre o viceversa para mostrar que lo que estoy haciendo es mostrar un pedazo de la realidad de sus vidas con su participación y no observándolas externamente ¿no? eso es digamos como lo que yo podría contestar Muchas gracias Giovanna Suriel nos comenta sobre la pregunta del doctor Sí claro en relación con los permisos sí bueno para acceder a los distintos municipios incluso desde el estudio piloto tuvieron que llevar todos los documentos uno no puede llegar así nada más y empezar a preguntarle a las personas ¿no? porque de inmediato pues se dan cuenta que no eres de ahí o que incluso ¿por qué estás preguntando algo como por quién votó ¿no? entonces eres de algún partido o quién te mandó o eres de algún comité o quién eres ¿no? entonces tanto en el estudio piloto como en nosotros el estudio ya formal ya de la investigación pues en mi caso aquí en particular tuve que solicitar una carta al CES también presenté también el diseño del cuestionario el guión de la entrevista pues también la credencial de lector también la credencial de estudiante todos los requisitos que son pues necesarios si uno quiere entrar como a ciertos a ciertos lugares pues el primer acercamiento era con las autoridades ¿no? municipales o de las localidades y en muchos casos ellos pues si te le ponían tiempo para leer cada una de las cosas que uno llevaba se sentaban te te preguntaban qué es lo que querías hacer de qué trataba tu investigación revisaban así cada cada pregunta que llevabas cada apartado de la entrevista y te preguntaban por qué querías estudiar ahí si ahí no se estudiaba o por qué a quiénes querías entrevistar y en algunos casos resultaba bastante curioso porque como hay un apartado de evaluación o de las problemáticas locales en algunas para no poner los lugares o no decirlo te decían es que prácticamente yo te puedo decir a quién puedes ir a entrevistar ¿no? porque eran personas de su cabildo por así decirlo entonces uno insistía en decir no sabes que yo quiero conocer como las opiniones de las personas entonces pues la investigación busca eso dar a conocer los municipios de Oaxaca y cómo también cambian los juicios que tienen y era un poco de bueno está bien te vamos a dar este permiso y la ventaja que tenía es que en algunos te daban una hoja con el permiso así tal cual tienes permiso para entrevistar y no puedes preguntar nombres si las personas te lo quieren dar están en su derecho y viene así ¿no? con el el encabezado del municipio y la firma ya sea del presidente de su síndico o de quien estuviera en ese entonces ¿no? un secretario o quien quien se hiciera cargo y también como son comunidades o bueno localidades pequeñas pues teníamos la ventaja de que también te voceaban ¿no? te decían en el aparato de sonido ¿saben qué? va a empezar viene alguien de la ciudad de México y está haciendo su investigación y va a estar en este día va a estar estas semanas este mes entonces pues ya si ustedes quieren contestarle pues ya ¿no? y en donde eran municipios indígenas también lo decían en este caso en Zapoteco ¿no? ya no se imaginaba más o menos que eso quería decir igual que en español por así decirlo y solo en un en una localidad si fue necesario como que yo fuera un día antes me presentara y platicara con el cabildo porque aparte era en este caso es municipio San Menchor Betaza y la localidad de San Sebastián Betaza que es digamos de muy resumido es como un el pueblo se dividió en dos a nivel geográfico ¿no? entonces están los de la cabecera que son San Menchor y está San Sebastián que se consideran como otra localidad aunque no tienen ningún reconocimiento y ahí sí fue necesario que este lo tomaran en la asamblea ¿no? pues yo estaba con ese pendiente de si iba a poder o no obtener el permiso afortunadamente sí dieron el permiso pero sí había mucho esto de las personas que te quieran responder están libres de hacerlo o de no y te pueden dar o no te pueden dar su nombre eso ya es personal y resultó algo muy curioso porque había personas que te decían oí que anunciaron en el aparato de sonido entonces pues yo estaba preguntándome ¿cuándo ibas a venir a mi casa? ¿no? a hacer todo esto de tu investigación o ¿sabes qué? hoy no puedo atenderte pero puedes venir mañana y yo te dedico una hora a lo que quieras contar a lo que quieras yo a lo que quieras escuchar y pues era bastante interesante porque también había esta esa visión de es que la gente que ha venido como bueno este municipio de Betaza es el municipio originario del gobernador actual entonces pues la gente tenía algo que decir ¿no? sobre el gobernador o sobre su trayectoria y era como decir es que cuando han venido otras personas pues ya van con con ya ciertas personalidades de la comunidad ¿no? o de la localidad entonces pues es curioso que tú quieras venir y quieras preguntar así pues lo que vemos del pueblo qué problemas tenemos nuestra percepción si vamos a votar o si no vamos a votar o incluso si es lo que pensamos del gobernador ¿no? entonces era bastante interesante esta parte pero pues salvo algunos casos muy específicos de personas que rechazaron esta o sea parte como de la investigación o que tenían como mucha resistencia y que después cuando uno va como triangulando con otras personas pues te das cuenta que podrían ser los votantes duros ¿no? entonces no puedes acceder a ellos porque saben que estás haciendo preguntas sobre por quién han votado sobre cuáles son los partidos que están en las localidades todo esto pero bueno en este caso pues sí sí es como necesario llegar y llevar todos estos permisos y y también ser conscientes de que hay personas que que no no van a querer hacer parte ¿no? y ya eso ya se considera como más como una de no sé si limitación o como una de las implicaciones de la investigación ¿no? en este caso en diferentes contextos ¿no? más allá de si son indígenas o no y bueno este es en mi caso mi experiencia personal ok ya bueno yo sobre lo de lo ñañú había algunos que se identificaban como ñañú otros decían granotomís o lo usaban de forma indistinta ahí yo creo que ese es mi error yo tendría que haber usado ñañú y sí lo usé así en la tesis pero acá no sé que algo me pasó de lo de los permisos bueno primero fue como la elección de las comunidades también el Valle del Mezquital sí está como súper estudiado entonces yo estaba platicando con una profesora de la Universidad de Hidalgo y le decía como es que no sé en qué barrio o en qué comunidad trabajar me decía en el Alberto ni vayas porque ya todo el mundo fue al Alberto y además ya cobran y luego yo quería trabajar en Orizavita y me dijo uy no ni intentes porque no te van a dejar entrar a Orizavita no ni loca y ya entonces fue como ir sondeando qué comunidades podría yo entrar y cuáles serían interesantes también entonces también el criterio era cuáles me van a dejar entrar y sí tenía que ir a pedir permiso yo trabajé en Dios Padre en un barrio que está sobre la carretera muchísimo muy urbano y sobre el MIT la comunidad del MIT en Dios Padre con las dos yo sabía que tenía que ir con el delegado a presentarme y a pedir permiso primero para presentarme en la asamblea general en Dios Padre el delegado me dijo ah sí claro que sí y yo ok no tengo que presentarme en la asamblea nada no 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 tú sí haz tus cosas y yo eso me generó muchísimos problemas porque nadie me conocía y fue muy difícil para mí conseguir entrevistas además de eso me fui a presentar con los párrocos de cada una de las de las comunidades que me apoyaron bastante y me ayudaron a conseguir también informantes entrevistados algunos eran informantes porque si eran informantes me contactaron con líderes locales que solo me daban como listas de nombres voy a hablar con la familia tal y la familia tal y la familia tal y en el MIT si llegué con el delegado y me dijo yo no te puedo dar permiso de nada te tiene que dar permiso la asamblea general tienes que ir a la asamblea general fui me presenté votaron aprobaron que trabajar ahí y bueno no podía usar nombres fotos ni siquiera intenté tampoco era era algo que yo había previsto y cada vez que hacía entrevista entregaba una carta de mi institución diciendo qué es lo que estaba haciendo y diciendo que no se iban a utilizar nombres los nombres reales pero al final creo que más que si tenía que pedir o no permiso la forma en la que me dieron el permiso fue la que fue más importante porque al final sí significó para mí una gran ventaja presentarme ante la asamblea porque ya todo el mundo sabía quién era ya todo el mundo lo que decía Suriel así de ay te tardaste un montón en llegar a mi casa pues sí pero ya llegué eso y también en esa comunidad del NIT se me pidieron cosas se me pidió hacer un escrito sobre la historia de la comunidad entonces entregué una micro historia de la comunidad del NIT para que tuvieran en la delegación en la próxima asamblea general tengo que ir a presentar mi tesis y a dejar mi tesis en físico y también les voy a dejar en digital y la nueva delegada me dijo que tiene proyectos con migrantes y que quiere que les apoye con los proyectos con migrantes entonces yo emocionadísima claro que sí y el chiste creo que también va por ahí como Dios Padre es mucho más urbana ya está al borde de una carretera inmensa entonces en realidad les valía era como de ah pues sí las entrevistas que tú quieras y en el NIT sí hubo un acercamiento mucho más cercano justo debido a que me fui a presentar a la asamblea a que trabajé directamente con las autoridades y a que entregué los productos que me solicitaron Fernando adelante por favor gracias Julio este gran este si no la cuestión esta de 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 yo yo en algún momento ya en otro foro donde igual participó este Víctor otros colegas que estaban en Cherán que estudiaron el caso de Cherán pues si no de alguna forma la conclusión a la que llegaba de alguna forma pues es nada tampoco innovador o nada diferente a a una postura si soy de adentro si tengo una perspectiva de adentro si tengo una perspectiva de afuera ¿no? al final de cuentas el resultado de estos dos estudios que presenté se publicaron por medio de un concurso ahí este libro me dio puntos para el NIT ya candidateándome pero bueno ahí medio oculto el libro como la mayoría de las tesis ¿no? siguen ahí este pero pues al final de cuentas no es porque yo en ese sentido haya querido que se fuera en ese en esa perspectiva ¿no? es decir cómo intentar quizás dialogar con mi propia comunidad es decir asumirme también como parte de la ámbito de estudio de este sujeto de estudio la dinámica ¿no? en el 2012 con el primer gobierno comunal convocan a una serie de profesores de la Universidad de Michoacán específicamente la Facultad de Economía oigan profesores comprometidos oigan este nos echan la mano con la articulación la relación de un plan de desarrollo comunal por lo menos a 30 años yo ahí empiezo a conocer esta parte ¿no? la academia la investigación poco después estos profesores me reclutan para hacer mi posgrado y mi maestría en desarrollo local y de alguna forma en este diálogo entre las autoridades entre estos profesores yo como estudiante de un posgrado pues me dicen Fer te toca la línea de las empresas comunales ¿no? de ahí más que pedir permiso siento que adquirí un compromiso de decir bueno acá está como este tema que me ponen ¿no? yo en ese entonces para quedar que nos piden un ensayo un anteproyecto de investigación había hablado de microempresas ¿no? y como detonantes para el desarrollo local ¿no? me lo cambiaron me lo echaron abajo bueno vamos tratemos de sistematizar empresas comunales ¿no? se hizo el trabajo salió directamente si en estos términos le pedí permiso no porque se generó un encargo dentro de la misma comunidad de las autoridades de decir oye si quieres estudiar ¿por qué no mejor le metes a las empresas comunales está bien por ahí como que me gusta vamos a aprender y todo se fue generando ¿no? a la par también de que me dijeron bueno pero no solo como andas activo en todo esto ya eso desde la asamblea me dicen oye pero también te vamos a hacer parte de la comisión política encargada de realizar el cambio de periodo gubernamental es decir donde termina uno entre otro también fui partícipe ahí ¿no? ya tanto el proceso de investigación tanto esta comisión y aparte ser estudiante ¿no? esa fue mi camina llega el doctorado allí sí me acerco un poco incluso acá el compañero Santillán que nos conocemos o que coincidimos en estos procesos el doctor Santillán este no dejará mentir que en algún momento sí decidí ya no estudiar a mi comunidad él con sus contactos le dije oye dame chance contáctame a alguien de Oaxaca creo en estos términos que me abre más posibilidades otras formas de estudiar y evito estos problemas porque al final de cuentas soy un actor político y en ese en esos términos tengo que adquirir un posicionamiento también en esa parte ¿no? total no se concretó regreso a Cherán trato de investigar otra comunidad un comparativo una comunidad más pequeña se dialoga sí en ese proceso sí ya pido permiso tengo que hacer esto pero también me dicen está bien lo puedes hacer estoy hablando de la tesis ya de doctorado pero ahora te queremos la asamblea me dice te queremos en una comisión fiscalizadora del consejo de bienes comunales porque tú conoces ahí ¿no? un grupo un grupo contrario ya a la autoridad este pues bueno me meten mil conflictos al grado de recibir amenazas ahí de de la autoridad oye pero tú que andas ahí que no sé qué es parte ¿no? es parte y en en esos términos creo yo doctor Sergio que que se soluciona cierto sesgo del yo-yo porque al final de cuentas me asumo también como una herramienta que de investigación con una herramienta que quizás en ese pro le puede aportar a la comunidad ¿no? creo que me vería y no me vería pero una de las de las conclusiones acá del doctor Santillán pues es precisamente ser parte de los apolíticos que están presentes en Cherá ¿no? evitarme de problemas y estar al margen de los procesos de mi propia comunidad pero bueno ya por ahí la familia regaña donde dice pues ya es que ya no seas tan metotero como se dice coloquialmente ¿no? pero pues estamos en este proceso también tanto de investigación como de compromiso con la comunidad gracias yo trataré de ser breve permiso a la comunidad evidentemente sí porque además recuerdo la primera vez que llegué a una comunidad en la sierra creo que de manera bastante irresponsable no solo de mi parte sino de la persona que me llevó íbamos en una camioneta paró de repente y me dijo en esta comunidad vas a hacer tu trabajo de campo nos vemos dentro de un mes hay meses como vas avanzando ¿no? donde me dejó justo ahí en la esquina había un hotel ¿no? pero además imagínate son rancherías ¿no? o sea hay pocas casas hay mucha extensión pero hay pocas casas o sea yo no estaba dándole a la campanita del hotel cuando ya medio mundo sabía que yo estaba ahí ¿no? estuve un día en ese hotel pero les digo a partir de eso pues evidentemente yo tenía que pedir permiso porque todo el mundo ya sabía que estaba ahí o sea en cuanto puse el primer pie en la comunidad en la carretera ya sabían que estaba ahí ¿no? ¿a quién había que pedirle permiso? ¿no? volvemos a este problema de son los ejidatarios es el el gobernador indígena este son los profesores ¿no? de la secundaria pues que eran los principales actores ¿no? que estaban ahí que yo al principio no lo sabía porque les digo me bajaron así inocentemente ¿no? pero pues sí tuve que hablar con todos ellos ¿no? porque además de todo a la larga bueno el gobernador indígena me dijo sí pues sí puedes hacer lo que quieras ahí en medio te vamos a estar más viendo que apoyando ¿no? o sea te vamos a estar ahí viendo lo que haces pero también había que ir con casualmente yo que hay en una comunidad que se llama Turbachi que es justo donde está uno de los centros coordinadores indigenistas entonces obligadamente tenía que ir a hablar con la gente de lo que en ese momento era el Instituto Nacional Indigenista los cuales aparentemente de manera amable me ofrecieron una casa que tenían ahí para para hospedarme durante el mes pero pues también era algo estratégico ¿no? porque justo esa cosa estaba en el centro de la comunidad ¿no? entonces yo no podía ni ir a hacer el baño porque ya todo el mundo me estaba viendo pero tenía que pedirles permiso a ellos también y esa idea de tenerme en la casa también era la de tenerme vigilado ¿no? saber qué iba a preguntar saber qué qué respuestas había obtenido todo este tipo de cuestiones y a eso también le sumo los profesores ¿no? de la de la secundaria que tenían uno a la larga también tuvo mucha como mucha influencia en esta cuestión del narco que después se convierte en otro doctor importante el que también había que pedirle permiso ¿no? pero había que por principio estar con los profesores ahí y también decir mira vengo a hacer esto vengo a hacer lo otro este si te abren como cierto como ciertos espacios ¿no? porque todavía está esta idea de que el profesor es una como un un sujeto importante dentro de las comunidades pero pues no deja de ser problemático también porque piensan que estás tomando partido por uno o por el otro ¿no? si el indígena te veía conversando con el del INI si te veía así como que ah traidor ¿no? o sea yo pensé que nos venías a ayudar ¿no? hablando de esta idea de si es el yo tú nosotros ustedes y ellos ¿no? te veían como en esa situación ¿no? y si el del Instituto Indigenista te veía se enteraba que estabas hablando como de problemas de la tierra y todo eso era así tú quieres venir aquí a hacer revueltas ¿no? o sea nosotros tenemos a estos indígenas tranquilos ¿no? y tú vienes a meter este ¿no? cuando pues la verdad yo en ese momento de manera inocente lo único que quería era información ¿no? y ni siquiera sabía bien qué tipo de información quería porque yo bajé así a un mundo totalmente nuevo ¿no? y finalmente como te digo también pedir permiso a que eso ya se volvió complicado ¿no? alguna vez me tocó pues con el narco y con los de la minería ¿no? con los de la minería pues había las mineras canadienses pero había mucho mexicano trabajando para ellos entonces ahí te escudabas un poquito y te podían dar chances de estar en ciertas comunidades pero pues el narco no va o sea un día me tuve que parar a las 4 de la mañana subirme a una camioneta de justo uno de los que trabajaron en la minería y salirme de una comunidad porque ellos no me iban a dar permiso o sea y era claro porque me dijeron ¿sabes qué? o sea si mañana sigues aquí pasado ya ya no vas a seguir aquí pero no en este aquí sino en este mundo ¿no? en este plano terrenal ¿no? entonces sí evidentemente sí hay que pedir permiso pues ahora sí que pues por muchas circunstancias ¿no? y lo vuelvo a repetir inclusive también por estrategia ¿no? pero no solo por estrategia sino porque también pues uno va a afectar a la comunidad ¿no? tu sola presencia el solo bajarte el primer día y poner un pie sobre la carretera ya afectó la dinámica de la comunidad ¿no? y entonces ellos de alguna u otra manera también son conscientes de que estás afectando sus dinámicas ¿no? habrá que ver si ellos autorizan y qué grado de afección ¿no? hasta cierto punto pueden como pueden soportar ¿no? qué grado de transgresión pueden soportar y respecto a la idea del consentimiento pues sí el permiso venía con consentimiento pero la idea de tomar fotos videos o algo así la verdad es que se me presentó prácticamente imposible no ser que fueran fotos del paisaje ¿no? pero de una persona evidentemente no fui a una zona también donde había muchos militares entonces eso lo hacía lo hacía complicado en el mejor de los casos para lo que sí tenía un permiso muy explícito era como para grabar ¿no? o sea eso que estás empezando la conversación y dices oye la puedo grabar ¿no? en muchos casos me dijeron que no es más no me dejaron ni sacar la libreta ¿no? entonces yo tenía que ir 30, 40 minutos de plática y regresarme y anotarlo todo ¿no? pero pues sí o sea el permiso siempre está ahí más que nada por esta idea de que la sola presencia nuestra afecta ¿no? las dinámicas comunitarias gracias Julio pedir permiso a la comunidad bueno me plantea una pregunta que tal vez podamos dejar para otro momento pero ¿quiénes son la comunidad? como lo planteaba Julio o sea hay muchos actores de la comunidad y quienes forman parte de de la comunidad en mi experiencia pues la pedir permiso es una cuestión de rigor que también pues trato de transmitir a mis alumnos de etnografía política en todas mis investigaciones he he pedido el permiso y lo he obtenido principalmente de las autoridades ha sido en las ha sido de forma compleja por ejemplo en la primera porque fue en un municipio de Oaxaca que se llama San Juan La Lana tiene 54 comunidades y en ese momento estaba dividido entre dos ayuntamientos el ayuntamiento constitucional y el ayuntamiento que yo estudié que se llamaba ayuntamiento popular indígena entonces en este caso el ayuntamiento popular indígena tenía presencia más o menos en la mitad de las comunidades yo me alojaba en una de ellas que era San Lorenzo La Lana al inicio pedí permiso con las autoridades de San Lorenzo La Lana las autoridades de San Lorenzo La Lana me dieron permiso de hacer la investigación me presentaron en la asamblea comunitaria e incluso me dieron permiso y la asamblea validó que yo podía grabar las asambleas comunitarias grabé todas las entrevistas que hice en esa investigación porque como era joven y entusiasta quería hacer un documental de toda esta cuestión del ayuntamiento popular indígena posteriormente pues estas estas autoridades de la comunidad de San Lorenzo me llevan con las autoridades del ayuntamiento popular indígena y ellas también me dan permiso de ir con ellos hice un recorrido de la en la en la campaña final que el ayuntamiento popular indígena duró tres años nada más 2005 a 2008 y en la campaña recorrí con ellos todas las comunidades de San Juan la lana las 54 comunidades me dieron permiso igualmente de grabarlos y de tener esta evidencia documental cuando terminé la tesis le fue bien a la tesis y regresé y entregué la tesis a las autoridades del ayuntamiento popular indígena que ya no en ese momento ya no existía pero a las autoridades también de la comunidad de San Lorenzo la lana y a mis entrevistas a quienes entrevisté en ese momento y pude encontrar porque es muy complicado avanzar ahí en San Juan la lana entre una y otra comunidad a veces son tres horas en alguna de las que fuimos eran caminando tres horas de ida y tres horas de regreso entonces es complicado regresar a entregar los documentos pero a quien pude pude regresar digamos que la tesis la tesis final y posteriormente en Cherán pues tengo todos mis oficios de las autoridades que están firmados ahí por ellos en donde se me da permiso de hacer investigación en la maestría en el doctorado y en la investigación actual del postdoctorado también tengo el oficio de las autoridades en la presentación de la tesis de maestría fue la presenté el proyecto con dos autoridades con el gobierno comunal con el consejo mayor y con el consejo de bienes comunales y así posteriormente me he presentado con las autoridades y en las otras comunidades donde también estoy haciendo la comparativa que es Arantepaco Acumachuen y Sevina todas ahí de la meseta por Epecha evidentemente he seguido también este rastro esta forma de proceder de presentarme frente a las a las comunidades algunas de ellas pues con el permiso de la autoridad es suficiente porque te dan un oficio no solo firmado tiene que ir sellado ¿no? sabemos que los sellos son muy importantes para las autoridades indígenas y en otras si te llevan pues a que te presentes a la asamblea y ellos también te ayudan a presentarte entonces me parece que es una cuestión presentar y devolver a las comunidades una cuestión no solo ética sino también me parece que de rigor metodológico y con esto yo cerraría esta parte tenemos cinco minutos para para despedirnos no sé si alguien quiere agregar algo si no José Luis nos ayudes con la despedida bueno primero alguien quiere agregar algo no quiero yo no sé Giovanna no bueno quiero aprovechar para agradecerles personalmente porque Sergio lo dice por amable tal vez yo lo digo realmente aprendí mucho de ustedes no sé él es una autoridad en el tema sabe mucho yo soy un simple aficionado valoro mucho esta oportunidad y quiero agradecerle también al público a quien nos estén viendo a quienes nos vayan a ver en los días y semanas posteriores y también desde luego a las y los seis participantes y por último otra vez a Julio y a Víctor por tener la iniciativa de este evento sobre un tema tan importante hay muchísimo más de que hablar yo tengo páginas y páginas de observaciones y preguntas pero seguro que ya habrá oportunidad para las y la haciendo muchas gracias buenas tardes nos vemos pronto muchas gracias hasta una próxima oportunidad gracias por la invitación chau